En Marvel con una Zampakutou 461 alguien había dicho eso una vez. Los hombres eran románticos, les encantaban los Mets y los cañones. Tony expresó su aprobación por esto, especialmente cuando la verdad solo estaba dentro del rango. En solo un año, tal vez muchas personas habían olvidado que Stark Industry Group, que ahora promovía la paz y el futuro, alguna vez fue un comerciante de guerra absoluto, una familia que de repente había surgido vendiendo armas poderosas. Aunque el departamento de investigación de armas estaba cerrado, esto no significaba que Tony hubiera detenido por completo su investigación sobre armas asesinas. La armadura de la serie Mark fue un ejemplo muy obvio. Demostró que Stark no necesitaba armas, pero ya no necesitaba esas armas pesadas y de baja gama. Al igual que si tuviera un cuenco de oro en la mano, ¿quién iría a pedir comida? Las armas ordinarias ya no eran una amenaza para la armadura Mark. Solo esta armadura fue suficiente para que Tony pudiera lidiar con más del 90% de las armas del mundo. Si no fuera por la repentina aparición del Dios de la Muerte y la amenaza de la sociedad de almas, con su personalidad perezosa, probablemente no habría puesto tanto esfuerzo en estudiar estas armas que estaban más allá de la época. Fue porque Tony sabía que había ofendido un campo desconocido. Esas existencias que se llamaban a sí mismas Dios de la Muerte poseían un poder que superaba con creces la armadura Mark, por lo que se vio obligado a estudiar estas cosas que podrían salvarle la vida. El resultado fue que lo logró. Efesto le dio energía a la armadura y aumentó enormemente su fuerza. Con la ayuda de un poderoso sistema de soporte de armas, estaba seguro de poder enfrentarse a cualquier enemigo. El sistema de apoyo Atlas era en realidad el nombre colectivo de los 22 sistemas de armas satelitales que el grupo Stark lanzó al espacio y rodeó en la órbita cercana a la Tierra. Estos satélites de órbita cercana a la Tierra fueron responsables de la armadura de Isida de Tony, proporcionando todas las armas y equipos de apoyo, incluidas, entre otras, todas las formas de combate. Todos estos satélites, incluida la armadura, fueron forjados por Efesto. Podrían transformar la energía espiritual del cuerpo de Tony en la energía del arma mediante un método especial. El dispositivo interno de amplificación de energía espiritual podría aumentar en gran medida la energía espiritual de Tony y lograr la posibilidad de un combate a largo plazo. Además, su zampacuto Efesto, como núcleo de la armadura asesina de dioses, podría afectar a todas las creaciones de metal en un rango más amplio a través de su capacidad de fundirse o reconstruirse. Todo el sistema de combate de arriba, nombrado por Tony como el sistema de dios antimuerte, se utilizará como la mayor carta de triunfo contra esos dioses de la muerte cuando desafortunadamente sean descubiertos por la sociedad de almas en el futuro. Cuando debutó este sistema contra el dios de la muerte, el enemigo al que enfrentarse no era el dios de la muerte, sino un grupo de insectos repugnantes. Señor, el objetivo está fijado. Todo el almacenamiento de energía de los cañones flotantes ha terminado, esperando la orden de lanzamiento. Una tras otra, aparecieron señales de Diana Rojas en la pantalla frente a los ojos de Tony. Tony. Atlas había bloqueado la afluencia de insectos, y todos los cañones flotantes habían entrado en la etapa de carga, y sólo esperaban una orden para lanzar la cobertura de fuego de cañón. Tony dio la orden de atacar con voz fría. En el momento en que se oyó la voz, el cañón flotante emitió un estruendo que hizo temblar el cielo. El rugido sacudió todo el cielo. Era como el rugido de un dragón dormido después de despertar. Fue como un bombardeo satisfactorio que destruyó el cielo y la tierra. Arrastró una vasta e ilimitada y aterradora ola de aire y se precipitó directamente hacia el cielo. Atravesó la marea de insectos que estaba a decenas de kilómetros de distancia con un impulso imparable. No importa cuán duros fueran los caparazones de los insectos en los que confiaban, sólo podían resistir unos segundos contra un bombardeo tan loco y desesperado. Luego, serían aplastados vivos por la alta temperatura y las ondas de aire producidas por la explosión. La crueldad y la sangre de la guerra revelaron colmillos feroces en este momento. La tierra y los altos edificios temblaron con el rugido de los disparos. El aire se llenó del olor acre del humo y los gritos de los insectos resonaron en sus oídos. Esta aterradora escena que era como el fin del mundo hizo que el miedo se extendiera salvajemente desde lo más profundo de su corazón. En ese momento, ambos bandos se dieron cuenta de que la cruel guerra ya había comenzado. Los insectos continuamente lanzaban gritos estridentes. Bajo el bombardeo de los rayos de energía espiritual del cañón flotante, innumerables extremidades rotas y sangre verde pegajosa llovieron como una tormenta. La aterradora marea de insectos que originalmente había sido una masa negra en realidad fue limpiada con sólo una ronda de disparos de cañón, y no quedó mucho. Sin embargo, los insectos no temían a la muerte. Los miembros rotos y la sangre de la misma especie sólo podían estimular la ferocidad de los ceruk. Salieron por la puerta espacial uno tras otro. Justo cuando un grupo de ellos fue eliminado por los disparos, otro grupo inmediatamente apareció y corrió como si no pudieran matarlos. Las nupes oscuras negras volvieron a cubrir el cielo de Nueva York. No hubo ni un segundo de pausa en el medio. El enjambre se condensó instantáneamente en una enorme ola negra y la usó. Los ojos escarlata del gusano emitieron un aura despiadada. Los dientes afilados y los caparazones chocaron y se juntaron en un grito aterrador. El cañón flotante está sobrecalentado y es necesario enfriarlo. En un momento tan crucial, Jarvis envió una mala noticia. En un corto periodo de tiempo, el bombardeo continuó y de alta intensidad provocó que todo el cañón flotante entrara en un estado de sobrecalentamiento. Sólo podría continuar disparando después de que se enfriara. No importa, que vengan. Los ojos de Tonghi brillaron con una expresión tranquila mientras observaba en silencio el enjambre de insectos acercándose cada vez más. Murmuró. Un poco más cerca, un poco más cerca, espera hasta que todos se reúnan, el sonido de las conchas frotándose entre sí se acercaba cada vez más, acompañado por los penetrantes aullidos de los insectos. Cuando la marea negra de insectos estaba a menos de 10 metros de distancia, Tonghi podía incluso ver claramente sus feroces bocas, así como el líquido viscoso que goteaba de ellas. De repente levantó el enorme martillo negro que tenía en la mano y dejó escapar un rugido lleno de ira sin fin. Atlas, activa arma del juicio. Zeus. Si alguien mirara hacia arriba, vería una torre gigante en forma de cono sobre la atmósfera. Esta torre gigante tenía varias capas de plataformas en forma de anillo. Estaban formados por espejos de luz prismáticos transparentes que podían absorber la luz solar para almacenar energía. Luego, ajustarían un ángulo adecuado para comprimir y transformar toda la energía acumulada en el prisma. Al final, formarían un enorme haz de partículas y saldrían disparados. En lugar de pensar en cómo hacer que el arma sea más poderosa, era mejor tomar prestado el poder de la naturaleza. Esta fue una nueva inspiración para Tony cuando vio las interminables nupes de tormenta en Dallas. Sin embargo, antes de eso, Tony tuvo que asegurarse de no verse afectado. Reconstrucción. El escudo de la égida. Cuando bajó la voz, el símbolo de cesto en su pecho se iluminó. Las llamas ardientes de repente estallaron y ardieron, derritiendo el enorme martillo negro como boca de lobo. Luego, fue reconstruida a una velocidad asombrosa, convirtiéndose en una bola de hierro hueca que se envolvió a sí misma. Justo cuando la bola de hierro estaba a punto de cerrarse. Frente a la aterradora marea de insectos que cubría el cielo y la tierra, Tony mostró sus dientes blancos y sonrió sombríamente, «Es hora de alimentarse. Abre la boca y disfrútalo». En un instante, los cielos y la tierra quedaron conmocionados. Desde el cielo distante e ilimitado, se arrojó un resplandor resplandeciente y deslumbrante. El rayo de partículas cayó como la espada de Damocles. Era tan brillante como el sol y no se podía mirar directamente. Emitía luz y calor sin fin, como si fuera una prueba enviada por un dios. Después de que el aterrador rayo de partículas golpeó el enjambre, el campo de energía se extendió rápidamente como una cadena, convirtiendo a los insectos que lloraban en polvo. En un instante, el cielo retumbó y tembló. Como una bomba nuclear que explota en el cielo de Nueva York, inmediatamente provocó olas interminables. Las enormes y poderosas bestias rugieron y corrieron en todas direcciones. Las nupes blancas fueron aplastadas sin piedad por las violentas corrientes de partículas. Interminables olas de aire atravesaron las nupes y atravesaron la atmósfera. Las partículas de plasma visibles a simple vista llenaron la atmósfera de todo el cielo, aplastando innumerables insectos. Las aterradoras ondas de choque se extendieron capa por capa y barrieron el cielo de Nueva York después de miles de metros, dejando un espacio espantoso y aterrador en la atmósfera. Luego, con un impulso aún más extremo y brutal, se precipitaron hacia el agujero azul oscuro junto a los cadáveres de los insectos. El poder del ataque de Zeus sorprendió a los dos Lokis. Especialmente el viejo Loki. En ese momento, sintió un sudor frío saliendo de su espalda. Tenía los ojos muy abiertos como campanas de cobre y su barbilla estaba a punto de estrellarse contra el suelo. Reveló una mirada de incredulidad. Su garganta parecía estar congestionada y dejó escapar un sonido de I.J. sin sentido. El viejo Loki ahora sospechaba seriamente que había cometido un error al transmigrar. Aunque el ironman original en su memoria también era muy poderoso en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología, no era tan feroz como este Tony Stark. ¿Un arma de este nivel y realmente se usó para proteger a los humanos? Cuando el joven Loki vio esta escena, su rostro se contrajo incontrolablemente. Miró los restos de los Zerg que habían sido destrozados. Como si el polvo flotara en el aire, el joven Loki de repente sintió un rastro de alivio en su corazón. Afortunadamente, su plan había fracasado. De lo contrario, el objetivo de este disparo podría haber sido él. El poder de Ironman Tony Stark simplemente sorprendió a todos. Con sólo la fuerza de una persona, bloqueó por la fuerza la interminable marea de insectos fuera de la puerta estelar. Sentado en el Ski Space Carrier de Shiel, Fury se sintió instantáneamente atraído por el poder de Zeus. Si no fuera por el hecho de que apenas podía mantener un rastro de calma, incluso tuvo el impulso de robar la máquina. Pero lamentablemente sólo se limitó a pensar en ello. Aunque el valor del arma llamada Zeus era grande, en comparación con Tony Stark, era claramente inferior. Uno era un huevo y el otro era una polla que podía poner huevos. Era obvio quién era superior y quién inferior de un vistazo. Si incluso la gente común pudiera verlo, ¿cómo podría el viejo zorro Furino verlo? Mientras pudiera vincular a Tony Stark con el buque de guerra de Shiel, ¿seguirían preocupándose por el problema del nuevo sistema de armas? Después del impacto de Zeus se dispersó. A medida que el aterrador campo de energía de partículas desapareció gradualmente, la temperatura de todo el cielo era tan caliente como un horno de acero después de la explosión de alta temperatura. La atmósfera estaba extrañamente distorsionada y el enjambre que originalmente era tan denso como una marea negra fue barrido directamente. En el centro del ataque del rayo de partículas, una bola de hierro oscuro se desarrolló lentamente. Bajo la aterradora explosión de la energía de las partículas, esta bola de hierro aparentemente ordinaria no sólo salió ilesa en el exterior, incluso Tony, que se escondía en el interior, no resultó herido por la alta temperatura y las ondas de choque de la explosión. ¡Is, qué poder tan aterrador! Al mirar la cruel escena a su alrededor que era como el fin del mundo, Tony suspiró y dejó escapar una bocanada de aire turbio. Se dio unas palmaditas en su corazón que latía violentamente con un miedo persistente. Afortunadamente, preparé el revestimiento de Vibranium de antemano. De lo contrario, incluso yo habría sido absorbido por él. El Vibranium era un metal extremadamente raro. La estructura molecular especial de este metal lo hacía casi indestructible. Además, debido a que las moléculas eran relativamente estáticas, el Vibranium casi no conducía calor ni energía cinética. También absorbió todas las formas de calor, energía y energía cinética. Se podría decir que es el metal más perfecto y adecuado en los sueños de Tony. Desafortunadamente, la producción de Vibranium era extremadamente rara y se desconocía la fuente. Incluso con los recursos financieros del grupo Stark, fue difícil comprar una gran cantidad de Vibranium. Después de pasar por muchas dificultades, solo bastó con forjar un martillo. Tony confió en la habilidad especial de Hecesto para convertirlo en un martillo y llevarlo con él. Lo remodeló según las circunstancias necesarias. Justo ahora, confió en las características del Vibranium para evitar ser afectado por el rayo de partículas de Zeus. Al ver que ya no salían más insectos del agujero azul, Tony frunció el ceño y se relajó un poco. Pero antes de que pudiera relajarse por completo, el familiar sonido de fricción en el caparazón volvió a sonar. Una enorme marea de insectos negros que era incluso más grande que antes, como si tuviera miles de metros de altura, volvió a surgir del agujero azul. Era como un volcán en erupción, esparciendo azufre y polvo que cubría el cielo. Fue como si alguien hubiera derribado una botella de tinta espesa y, a una velocidad aterradora visible a simple vista, todo el cielo se tiñó de negro. Las pupilas de Tony se contrajeron ligeramente. Descubrió que la marea de insectos esta vez era diferente a la anterior. Estos insectos no solo eran más feroces y fuertes, sino que sus caparazones y garras también estaban teñidas de un color metálico duro. Incluso la variedad era casi tan diferente como la del lote anterior. Entonces sucedió una escena aún más sorprendente. La marea de insectos parecía haber recibido algún tipo de orden y, de hecho, abrió un amplio camino. Y al final de este extraño camino de insectos, todos los insectos de repente se quedaron en silencio, como si estuvieran dando la bienvenida a una existencia suprema. Tony levantó la guardia y miró fijamente el final del camino de los insectos. Aunque no tenía claros los pensamientos de estos insectos, por las extrañas acciones de estos insectos, así como por su intuición personal, supuso que podría haber algo muy aterrador que estaba cruzando la barrera entre dimensiones. Una figura alta salió lentamente del agujero azul oscuro. La luz que se proyectaba a través de los huecos de los insectos brilló lentamente sobre la figura alta, revelando su apariencia completa a Tony. Era un insecto con forma humana que medía unos dos metros de altura. Su piel era verde bajo la luz moteada y su cabeza tenía características de moscas y otros insectos. Detrás había un gran grupo de alas de insecto oscuro. Sus dos pupilas anaranjadas, que eran tan brillantes como bombillas, revelaban un toque de crueldad y desprecio. Tsk, finalmente está aquí. En el momento en que vio este insecto humanoide, el viejo Loki pareció relajado, sonrió y dijo. Déjame presentarte, el que está parado frente a ti ahora es el emperador de los Cerc que una vez destruyó un universo entero. El destructor. Aniquilo. Rey del olvido, Anilus. Aunque la voz del viejo Loki no era fuerte, era tan melodiosa como una campana matutina y se transmitía claramente a los oídos de cada ser humano. Desde el momento en que apareció Anilus, todo el enjambre estalló en una violenta conmoción. Un aura brutal y brutal se extendió como una presa, atacando locamente los corazones de todos. El joven Loki se mordió a los labios y controló deliberadamente el miedo que se extendía por su cuerpo. Pregunto. Invocando a un grupo así de insectos repugnantes, incluso si conquistas la tierra, ¿qué beneficios puedes obtener? Antes que nada, tengo que corregirte un poco. El viejo Loki sintió que estaba seguro de ganar y no le importó perder unos segundos. Dijo tranquilamente. Se llaman clan Zed de la aniquilación, no insectos repugnantes. Ten cuidado y respétalos la próxima vez. De lo contrario, no puedo garantizar que el emperador insecto de allí te mate. ¿Qué es exactamente el clan Zed de aniquilación del que estás hablando? El joven Loki respiró hondo y preguntó. Como puedes ver, es un grupo de insectos. El viejo Loki dijo con indiferencia. Es solo que nacieron en el espacio negativo, que es un área diferente de la latitud normal del universo. Por lo tanto, nacen con un poder reproductivo extraordinario y un deseo devorador asombroso. El destructor, Anilus, es el emperador de todos los Zed de aniquilación. Para el enjambre, su existencia es una madre y un padre, por lo que mientras exista, nunca podrás matar a todos estos insectos de aniquilación. ¿Tú, por qué nos cuentas esto? El joven Loki frunció el ceño. Cuando escuchó al viejo Loki hablar sobre los orígenes de los Anilation Zerg, la inquietud en su corazón se hizo cada vez más fuerte. ¿No es más ventajoso para ti ocultar la debilidad del insecto aniquilador? Ja 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 ja, tu pregunta es muy extraña, no soy un aliado de Anilus, ¿por qué debería ocultarle esto? El viejo Loki lo miró sorprendido y le preguntó. El joven, Loki, quedó muy conmocionado e inmediatamente reveló una expresión de asombro, su expresión tan pálida como si hubiera sido golpeado por un pesado martillo. Originalmente pensó que obtendría otra respuesta, pero nunca esperó obtener esta respuesta. La relación entre el viejo Loki y Extasi no era la de los llamados aliados. Pero si este fuera el caso, entonces ¿cómo debería explicar los motivos del viejo Loki? Dado que no era un aliado de la Anilation Zerg Race, ¿por qué tuvo que trabajar tan duro para arrebatar la piedra espacial y el cetro de piedra de la mente, abrir la entrada al espacio negativo y liberar a este grupo de monstruos aterradores? El joven Loki quedó muy desconcertado por esto. No podía entender en absoluto el extraño comportamiento de la otra parte. Incluso si usara una transposición para pensar, no podría entender la lógica del pensamiento de la otra parte. Este viejo Loki era demasiado extraño. Era simplemente como un niño. Solo podía actuar con sus propias buenas y malas intenciones. No podía ver ninguna lógica ni objetivos. Era como un caballo al galope en el cielo. Desde que nació, durante miles de años, había visto personas que hacían cosas buenas sin pedir nada a cambio, pero nunca había visto a un loco que hiciera cosas malas sin beneficios. Porque solo a un loco no le importarían las ganancias y pérdidas, y solo actuaría según sus propios malos caminos. Supongo que ahora debes estar pensando que este tipo debe estar loco, ¿verdad? El viejo Loki sonrió y sus ojos sabios parecían tener una mente que leía la mente, viendo sus pensamientos de un vistazo. El joven Loki se burló, no es así. A lo sumo estoy medio loco. El viejo Loki se rió entre dientes y continuó. Pero convocar a los Zerg no es un resultado impulsivo, sino una parte importante de mi plan. ¿Es tu supuesto plan utilizar a los Zerg para destruir toda la Tierra? El joven Loki rechinó los dientes. Ya había considerado a la Tierra y a los humanos como su territorio y esclavos en el futuro, por lo que no podía permitir que esto sucediera sin importar nada. Después de todo, nadie quería gobernar un grupo de repugnantes Zergs. No, 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 entendiste mal. El viejo Loki negó con la cabeza y lo corrigió. Mi objetivo nunca ha sido destruir la Tierra. Es solo barrer algunos obstáculos. El joven Loki se burló. ¿Crees que al destruir a los Vengadores, estos Zergs se rendirán obedientemente con esos humanos como tú deseas? El anciano, Loki, tenía una sonrisa tranquila en su rostro. Dijo. Haré que estos Zergs obedezcan mis órdenes obedientemente. No te mientas, esto es imposible. Al principio, el joven Loki sintió que esto era imposible y estuvo a punto de ridiculizar a la otra parte por ser demasiado ingenuo. Sin embargo, cuando su mirada pasó más allá del viejo Loki y se fijó en el corto bastón dorado, un rayo brilló en su mente. De repente entendió todo y no pudo evitar respirar frío. Dijo horrorizado. ¿Quieres usar el cetro mental para controlar a los Zergs? Así es, este era su plan. La lógica en su mente, el eslabón perdido era el cetro de piedra de la mente. El viejo Loki planeó usar el poder de los Anihilation Zergs para ayudarlo a barrer los obstáculos en la Tierra. Luego, usaría el cetro de la Piedra del Alma para controlar al emperador de la aniquilación Zeruk, Anilus. De esta manera, podría matar dos pájaros de un tiro sin desperdiciar energía. Y la clave A de plan fue la contradicción irreconciliable entre las dos razas. El clan Zerg de la aniquilación tenía el instinto de devorar todos los seres vivos y reproducirse. Bajo el liderazgo del emperador insecto Anilus, dondequiera que pasarán, no crecería hierba. Cualquier cosa que tuviera el valor de nutrición se transformaría en el siguiente lote de proteínas de la raza Zerg. Frente a tal grupo de devoradores codiciosos, incluso si los humanos quisieran pedir la paz, no había posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, sólo podían hacer lo que fuera necesario para eliminar a todo el clan Zerg de aniquilación. Esto fue especialmente cierto para el emperador insecto Anilus, quien era el objetivo principal del ataque. No había posibilidad de reconciliación entre las dos grandes razas. Aunque ya conocía el plan en este momento, era inútil incluso si lo dijera ahora. Debido a que este era un esquema abierto y abierto, la razón por la que el viejo Loki se atrevió a decirlo fue por esto. Incluso si lo supiera, ¿qué podría hacer? Sólo pudo seguir obedientemente el plan paso a paso. El rostro del joven Loki palideció. Nunca antes se había sentido tan impotente. Cada paso del anciano frente a él lo sostenía en la palma de su mano. Eran como peces grandes atrapados en una red de pesca. Cuanto más luchaban, más desesperados se sentían. El viejo Loki se acarició la barba, ladeó la cabeza y sonrió. Parece que no eres tan estúpido como pensaba. Pero, ¿por qué me dices esto? El joven, Loki, preguntó de mala gana. Esta pregunta es muy interesante, el viejo Loki se rió sin sentido y había un atisbo de locura entre sus cejas. Déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo pasará cuando un villano como yo cuente todos los planes malvados y la verdad sin reprimirse? La expresión del joven Loki cambió de repente. Tenía una inexplicable sensación de presentimiento en su corazón. Sus pupilas reflejaron el rostro familiar, y subconscientemente se asimiló. Surgió una posibilidad. Solo, confirma la situación de que definitivamente ganaré. Respuesta, correcto. Las comisuras de la boca del viejo Loki se abrieron lentamente hasta sus oídos, revelando una extraña sonrisa. Solo cuando la victoria esté determinada, los malvados hablarán de sus malvados planes sin restricciones. Tan pronto como terminó de hablar. La figura del viejo Loki mostró una extraña fluctuación, como la luna brillante reflejada en el agua, y lentamente se disipó en el aire. En el momento en que vio al anciano desaparecer como un fantasma, las pupilas del joven Loki de repente se redujeron al tamaño de la punta de una aguja. Una siniestra premonición se precipitó hacia el cielo y, inconscientemente, volvió sus ojos hacia el cielo sobre el campo de batalla de Nueva York. Detrás del emperador insecto Anilus, el aire se ondulaba como ondas en la superficie del agua bajo la refracción de la luz circundante. Entonces, una vieja figura emergió lentamente. El joven Loki abrió mucho los ojos y vio claramente que era el viejo Loki quien había estado hablando con él todo este tiempo. El cetro de piedra de la mente golpeó a Anilus. Un brillo azul profundo floreció desde arriba. Una voluntad poderosa que no podía ser desafiada se vertió locamente en el cerebro del emperador insecto, reescribiendo su conciencia de una manera casi dominante. El viejo Loki declaró su victoria a todos con labios silenciosos. Todo esto sucedió demasiado de repente. Nadie esperaba que el viejo Loki apareciera repentinamente y usara el mismo método que antes para atacar furtivamente y controlar a Anilus por detrás. Además, el momento en que el viejo Loki eligió atacar resultó ser cuando Tommy hizo estallar su poder espiritual y atrajo la atención de Anilus. En este momento, ambas partes estaban en un estado altamente concentrado, lo que llevó a la negligencia momentánea del emperador insecto y a no darse cuenta de las extrañas fluctuaciones detrás de él. Al ver esta escena, el joven Loki no pudo evitar cerrar los ojos de dolor, deseando poder maldecir a muerte a este estúpido rey insecto en su corazón. En su opinión, como rey del enjambre, Anilus había cometido tres errores graves. Primero, había utilizado el enjambre de vanguardia para explorar el extraño espacio y pensó erróneamente que la fuerza de la tierra era sólo ésta, por lo que decidió actuar personalmente. En segundo lugar, sabía que era el cerebro de todo el enjambre, pero aún así se exponía a todos los enemigos, incluido el viejo Loki que había estado esperando una oportunidad y escondiéndose en la oscuridad. En tercer lugar, Anilus tenía demasiada confianza y creía que incluso si alguien le tendiera una emboscada, no podrían matarlo en un instante. Anilus era arrogante e ignoraba lo más importante. La tierra en este tiempo y espacio era diferente del universo que había conquistado antes. Aquí todavía había una piedra del infinito sin desarrollar. Como una de las seis grandes piedras del infinito en el universo, la piedra de la mente era tan poderosa que ni siquiera el celestial podía competir contra ella, y mucho menos un simple emperador insecto del espacio subterráneo. Sin sentir ninguna resistencia en absoluto, el viejo Loki controló fácilmente al emperador Zerg de Aniquilación Anilus. Fue tan suave que incluso a él le resultó difícil de creer. Era como si Dios lo estuviera ayudando, e incluso los cielos lo estuvieran ayudando. Fue sólo cuando Anilus se arrodilló y se rindió que el viejo Loki se sintió un poco más lúcido. Pensando que estaba un paso más cerca de su objetivo, no pudo evitar fruncir los labios secos y reír. Realmente eres mi estrella de la suerte, Tony Stark. Si no fuera por ti, mi plan no se habría completado tan bien. Originalmente, si el plan continuaba normalmente, tomaría mucho tiempo controlar a Anilus. Como mínimo, tendría que esperar a que destruyera a los Vengadores y luego tomar prestado el poder del Wanden Rage para controlar al emperador insecto. Sin embargo, no esperaba que el mecha asesino de dioses de Tony estallara con un poder de combate tan impactante. El poderoso fuego de artillería cubrió el enjambre de insectos y les provocó grandes pérdidas. El emperador insecto fue expulsado del espacio alternativo con anticipación, lo que hizo que el plan progresara mucho más rápido. Como emperador de los Zerg de Aniquilación, aunque la fuerza de combate individual era ligeramente inferior a la de Big Boss, confiando en la aterradora capacidad reproductiva de los Zerg de Aniquilación, así como en las características de evolución según el entorno, podían ahogar completamente al enemigo en el enjambre interminable con un número enorme. Mientras los Zerg de Aniquilación tuvieran suficiente tiempo para crecer, incluso si viniera el Hechicero Supremo, se abalanzaría. Después de todo, la magia del Hechicero Supremo no se puede liberar indefinidamente, pero siempre que Aníilus reciba suficientes nutrientes, realmente puede multiplicarse indefinidamente, creando una aterradora ola de insectos que es suficiente para ahogar el universo entero. El viejo Loki calmó su excitación. En este momento, aún no había llegado el momento, por lo que no era apropiado para él enfrentarse al Hechicero Supremo de frente. Según la historia de su tiempo y espacio, el Hechicero Supremo estaba actualmente atrapado en la invasión de Dormammu y necesitaba mantener la defensa de los tres grandes templos, por lo que temporalmente no pudo desviar su atención para cuidar de este lado. Esta era una oportunidad única en la vida, por lo que tenía que aprovechar este precioso tiempo para acelerar el paso y apoderarse de las otras piedras. Una vez que las tres grandes piedras del espacio, la mente y el poder estuvieran en sus manos, incluso si el Hechicero Supremo tomara medidas, sería completamente incapaz de lidiar con el hueco. Aníilus, masacra esta ciudad. El viejo Loki pensó en esto y una luz cruel apareció en sus ojos. Ordenó con voz fría. No se permite que una sola persona permanezca. Deja que este grupo de humildes humanos que no conocen la inmensidad del cielo y la tierra se conviertan en alimento para tu ejército. Aníilus se levantó lentamente. Sus ojos verdes se pusieron en blanco y se fijaron frente a él. Una fría intención asesina surgió de él. Fue como una erupción volcánica de ondas de calor, haciendo temblar toda la atmósfera e incluso los edificios. Hijos míos, id y devorad vuestras presas hasta hartarse. Bajo el mando absoluto del emperador insecto, la interminable marea de insectos surgió hacia Nueva York. Una batalla entre humanos e insectos extraños, una guerra que sacudió al mundo y que se refería a la supervivencia de las rachas, había abierto un gran telón. Los feroces insectos rechinaban sus garras y patas. El líquido pegajoso y repugnante goteaba de sus bocas. El sonido de sus caparazones frotándose entre sí convergió en una música aterradora que resona en lo más profundo de la mente de todos. Fue como el grito de un alma muerta que atravesó sus corazones. Tommy no quería que estos insectos atravesaran el cerco. Inmediatamente ordenó a los cañones flotantes atacar. Bum 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 bum, los densos disparos eran como fuegos artificiales floreciendo en el cielo. El olor acre del humo traía una ola de calor, tiñendo el espacio a mil metros de rojo como el infierno. Pero muy rápidamente, Tommy descubrió que algo andaba mal. Estos insectos grandes y feroces no sólo tenían sus caparazones exteriores más duros, sino que podían resistir de tres a cuatro cañones flotantes. Incluso había algunos insectos que parecían gusanos creciendo en sus espaldas. Podrían absorber la electricidad de los edificios cercanos y dispararles como corrientes eléctricas. La raza de aniquilación CEREC había evolucionado. En sólo unos minutos, el enjambre había desarrollado una habilidad correspondiente contra los cañones flotantes. Esta aterradora tasa de adaptabilidad ya había superado los límites de todas las criaturas conocidas. Fue suficiente para que Darwin se sintiera avergonzado. Harviss, ¿cuánto más tardará Zeus? Tommy sólo podía poner su última esperanza en su sistema de armas más poderoso. Lo siento mucho, señor. Harviss dijo. Las reservas de energía del sistema Zeus se han agotado. Quedan al menos veinte minutos antes del próximo ataque. Veinte minutos, era imposible. Tommy se mordió a los labios y permitió que la dulce sangre fluyera hacia su boca. Con la aterradora velocidad de evolución del enjambre de insectos, los cañones flotantes serían completamente inútiles en cinco minutos como máximo. En ese momento, tendría que enfrentarse a un grupo de insectos con caparazones super gruesos y cañones eléctricos de largo alcance. Justo cuando Tommy estaba pensando en contramedidas, de repente sonó un extraño grito de insecto detrás de su cabeza. El sonido era espeluznante, como si alguna criatura rechinara los dientes, y estaba muy cerca de él, casi cerca de su oído. Tommy de repente giró la cabeza y su rostro cambió instantáneamente. Vio un grupo de insectos extraños que tenían el tamaño del brazo de un adulto y se parecían a los mosquitos de la tierra. Tenían el estómago hinchado e hinchado y batían sus delgadas alas transparentes. Estaban a menos de diez centímetros de él. Después de que esos insectos gigantes se acercaron a Tommy, su abdomen hinchado de repente se puso rojo y acumularon una gran cantidad de energía térmica. En este momento, eran como infantería que explotaba a sí misma, rodeando la armadura asesina de dioses de Tommy en el medio. En el momento siguiente, un rugido resonó en el cielo. Ojo. 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 El fuerte estallido destrozó el cielo y las olas de fuego ardiente provocaron ondas de choque. Las enormes olas que se podían ver a simple vista eran como un ejército de miles de hombres y caballos pisoteando el cielo. Se extendieron de manera poderosa, haciendo que toda la atmósfera vibrara. Innumerables ventanas de vidrio fuera de los edificios se hicieron añicos al unísono. Estos insectos autoexplosivos no eran muy poderosos, pero cuando todos se reunieron, la reacción en cadena producida por la energía creciente aumentó instantáneamente el poder de la explosión en varios niveles. Tommy estaba en el centro de la explosión y sufrió el impacto más violento. Se sintió como si lo hubiera atropellado un tren de alta velocidad. Primero, fue como si su pecho hubiera sido golpeado por un pesado martillo. Parecía haber un crujido en sus costillas. La sangre fluyó instantáneamente a su garganta y casi salió de su boca. Entonces, todo su cerebro zumbó y su visión se puso roja como la sangre. Una sensación desagradable brotó de su corazón y fue enviado incontrolablemente volando a decenas de metros de distancia. Goteo, 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 la alarma sonó como el zumbido de una abeja y aparecieron aterradoras palabras rojas en la mascarilla de Tommy. Muchas partes de su cuerpo habían resultado gravemente dañadas e incluso algunas de sus funciones se habían perdido. La superficie negra como boca de lobo de la armadura del armamento divino, bajo el loco ataque de los insectos autoexplosivos, tenía algunas grietas leves. Se pudo ver cuán aterrador fue el poder de la explosión, y los 188 cañones flotantes fueron destruidos directamente por los insectos autoexplosivos. Tommy cayó desde mil metros de altura y se estrelló directamente contra el duro suelo de cemento. El gran impacto provocó que todo su cuerpo cayera en un estado de mareo y su cuerpo quedó incrustado a varios centímetros de profundidad en el suelo. En este punto, el cerco era completamente ineficaz. Ya nadie podía detener el enjambre de insectos. Todos los humanos en la ciudad de Nueva York se habían convertido en corderos esperando ser sacrificados en sus bocas. Grieta. 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 El enjambre rechinó los dientes mientras llovía, cubriendo todas las calles y rincones, cazando humanos con avidez. Antes de que Tommy pudiera despertar del shock, los feroces cazadores ya lo habían apuntado. Cientos de insectos mantis aullaron y agitaron sus afiladas garras. Espadas, cortando al mechago de Slayer desde todas las direcciones. En la superficie del mechago de Slayer, inmediatamente, volaron chispas deslumbrantes. Aunque las garras no pudieron atravesar la defensa del robot durante un corto periodo de tiempo, todavía rodearon a Tommy en lo profundo del enjambre de insectos. En su visión, había muchas bocas de insectos feroces y repugnantes, mordiendo y mordiendo locamente al robot asesino de dioses. Como dice el refrán, un tigre no podía resistirse a una manada de lobos. No importa cuán sobresaliente fuera la defensa del robot asesino de dioses, no pudo resistir un ataque tan concentrado. Además, las garras y patas de estas mantis e insectos habían sido especialmente reforzadas. Su agudeza era comparable a la de un arma divina. Las grietas en la superficie de la armadura se hicieron cada vez más visibles bajo el loco ataque del insecto mantis. A través de la capa exterior agrietada del metal, se podía incluso ver la estructura interna. Señor, la defensa se está derrumbando. No podemos aguantar mucho. Jarvis dijo apresuradamente. La lata de hierro que lo protegía se abriría muy pronto. Para entonces, probablemente se convertiría en la deliciosa comida en la boca del insecto mantis. Jarvis, entra en modo cuerpo a cuerpo. Tony, que se había visto completamente obligado a vivir una situación desesperada, estalló con una asombrosa voluntad de sobrevivir. Sus ojos eran feroces y rojos como la sangre mientras rugía. Quema todo, he festo. Llamas violentas surgieron de la superficie del mech. Aunque he festo no podía abandonar el mech, podía unir el mortem glace a cualquier material. El vibranium en las llamas fue forjado en forma de espada. Con su material metálico único, la afilada hoja de la espada abrió instantáneamente las garras del insecto mantis. El modo cuerpo a cuerpo se cargó correctamente. Conéctate a la red Godkiller Mecharmory. Señor, por favor relaje su cuerpo. Déjeme la próxima batalla a mí. Cuando la voz de Harvish bajó, Tony respiró hondo y relajó su mente. Al mismo tiempo, dejó de controlar su cuerpo y entregó el control del robot a la inteligencia artificial. Los insectos mantis a los que les cortaron las extremidades soltaron gritos estridentes, pero en el siguiente segundo, estos insectos fueron cortados en pedazos por sus compatriotas detrás de ellos. Las mantis y los insectos circundantes lucharon y devoraron la carne y la sangre de los de su propia especie, convirtiéndolas en su propio alimento. Luego, soltaron gritos violentos y una vez más se lanzaron hacia adelante. Esta era, la ley del enjambre. La ley de la selva quedó vívidamente representada en el enjambre. Cuando perdieran sus habilidades de supervivencia, serían abandonados por los de su propia especie sin dudarlo, y luego dejarían que los de su propia especie se tragaran su carne y sangre y continuaran cargando sobre sus propios cuerpos. La escena sangrienta y desnuda, la crueldad de matarse y devorarse unos a otros entre la misma especie, dejó a Tony, un capitalista mimado, en shock por un momento, hasta que los insectos se precipitaron al frente, sólo entonces apenas reaccionó. El que controlaba el mecha que mata de Dios no era él, sino una inteligencia artificial que no tenía sentimientos. Como criatura inteligente, Harvish no tenía emociones sentimentales y esta escena no le sorprendería. Sólo trataría con frialdad y sin piedad cada resultado de cálculo. La espada larga de Vibranium de la armadura asesina de dioses estaba envuelta en aterradoras llamas de alta temperatura, como un enorme tsunami, y las poderosas llamas rugieron, envolviendo a todos los cerc circundantes. Sin embargo, la Chinchemantis reforzó su caparazón. Aunque la temperatura de las llamas era suficiente para derretir el acero, aún podían aguantar por un período de tiempo. Cientos de insectos extraños fueron enterrados en las llamas, pero muchos de ellos finalmente rompieron el bloqueo de las llamas y corrieron al lado de Tony. Incluso si las habilidades de cálculo de Harvish fueran excelentes, no podría defenderse de ataques desde todas las direcciones, sin importar cuán poderoso fuera su modo de combate cuerpo a cuerpo. El insecto Mantis cargó hacia adelante sin miedo, mordiendo y rollendo al robot. Incluso el insecto al que sólo le quedaba una cabeza estaba a punto de correr hacia adelante y usar su último aliento, dejando una marca en la armadura asesina de Dios. Tony rápidamente cayó en una situación desesperada. Frente al asedio de innumerables insectos, la defensa de Godkiller Armor estaba al borde del colapso. Justo cuando Tony sintió que estaba a punto de convertirse en fertilizante para el enjambre, escuchó un trueno ensordecedor, como un dragón gigante atravesando el cielo. Después de eso hubo un trueno sin fin. El relámpago enojado descendió como el castigo de un dios, rugiendo en el enjambre. La red de relámpagos se entretejió y se extendió con un impulso imparable, convirtiendo en polvo a todos los insectos cerca de Tony. Un golpe de un gigante. Una columna de luz azul tan gruesa como un cubo abrió instantáneamente una grieta en el enjambre. El enjambre quedó sorprendido por el repentino ataque. El ataque general en realidad se detuvo y retrocedió lentamente. Este cambio repentino hizo que Tony se sintiera un poco incómodo. Cuando su cerebro se enfrió un poco, se dio la vuelta en estado de shock. Vio tres figuras robustas caminando una al lado de la otra. Eran Steve, Frank y Thor. Steve apretó su brazo derecho en un puño y la ira apareció en sus ojos. Después de ser controlado por alguien, él personalmente ejecutaría el plan para destruir a los humanos. Esta fue una humillación indeleble para él. Tuvo que usar la sangre del enemigo para lavar los pecados que había cometido. Aunque Frank estaba inexpresivo, la ira que saltaba en sus pupilas era clara. Pensando en los días en que estaba controlado, no sólo filtró información sobre la sociedad de almas y el dios de la muerte, sino que también planeó personalmente hacer caer la capital del cielo y luego usar la explosión para matar a Rob. Su espalda no pudo evitar sentir frío, como si viera su propio futuro miserable. Esto le hizo saber a ese capitalista sin escrúpulos que tendría una buena vida en el futuro. Frank sólo podía atribuir todos los errores a ese maldito viejo Loki. Deseaba poder meter la hoja del arma en la boca de la otra persona y darle una oportunidad a ese maldito bastardo. Lo siento, llegó tarde. Thor bajó su martillo y todo su cuerpo surgió con un relámpago deslumbrante. Su poder divino era poderoso e inspirador, y le sonrió a Tony, quien estaba estupefacto a un lado. Dijo. Me costó mucho esfuerzo despertar a estas dos personas. Gracias a Dios, finalmente estás aquí. Tony, que sabía que no necesitaba convertirse en alimento, exhaló un suspiro de alivio. Él sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Si fueras un poco más lento, me temo que tendrías que encontrarme en el estómago de esos malditos insectos. Esta vez, realmente tengo que agradecerle a Loki. Steve tenía una expresión complicada en su rostro. Apretó los puños en secreto. Si no fuera por la barrera mágica de Loki, que bloquea temporalmente la detección de ese viejo Loki, Thor podría no haber podido salvarnos sin problemas. Tony vio los grandes moretones en los rostros de Steve y Frank y adivinó aproximadamente el proceso de Thor para salvar a la gente. Puede que fuera un poco violento, así que decidió dejar de preguntar. Cambió de tema y dijo. Por cierto, solo sois unos pocos. ¿Qué pasa con los demás? Un avión de combate y el aterrizó de manera constante y Natasha salió con un traje negro ajustado. Espera, ¿todavía falta una persona? Tony descubrió que había una persona menos y era el tipo grande. No pudo evitar preguntar. ¿Dónde está el Dr. Banner? En esta situación, es perfecto para él mostrar su talento. Levantó su cabello rojo, no te preocupes, él ya está aquí. Antes de que ella terminara sus palabras, todos sintieron que la calle temblaba de repente. Luego, vieron una figura verde caer del cielo como un meteorito y estrellarse contra el enjambre de insectos, convirtiendo instantáneamente docenas de insectos en pasta de carne. Un rugido lleno de ira repentinamente resonó detrás del enjambre. Un enorme monstruo verde, con su fuerza aterradora y su extraordinaria capacidad de salto, era como un dios demonio legendario, rompiendo con fuerza el cerco de insectos. Casi diez segundos después, un gigante verde cubierto de sangre de diferentes bichos llegó ante los héroes. Aunque normalmente tenían mucho miedo de este enfado, de repente se sintieron felices al ver a Hulk en esta situación. Ya voy, ya voy, ya voy, Peter siguió el camino que Hulk había acabado y aterrizó firmemente en el suelo mientras balanceaba la seda de araña. Parecía que tenía un miedo persistente en su corazón. Casi pensé que iba a morir. Esos insectos dan mucho miedo. Las personas que originalmente estaban dispersas y luchando solas finalmente se reunieron en este momento. El Capitán América Steve Rogers, Punisher Frank Astle, la viuga negra Natasha Romanoff, Spiderman Peter Parker, Hulk, el dios del trueno Thor Odinson y los Vengadores se reunieron oficialmente en este momento. El Capitán América recorrió con la mirada a la multitud uno por uno, respiró hondo y gritó, Vengadores, nuestra misión es detener la propagación del enjambre y proteger la última línea de defensa de la humanidad a toda costa. ¿Entendido? Natasha revisó todas las armas y dijo con voz profunda, Escucharemos tus órdenes. Es un honor unirme a su equipo. Frank sonrió y apretó su aire. Solía servir en la infantería de Marina. He oído hablar de tu reputación. Espero que esta vez puedas llevarnos a la victoria. Incluso Tony, a quien siempre le había disgustado Steve, no se opuso en este momento. El Capitán América fue el único que participó en la Segunda Guerra Mundial y dirigió el equipo de asalto para destruir la conspiración y destruir a los supersoldados de la organización HIDRA. Por lo tanto, nadie sentiría que está mal entregarle el mando en este momento. Los asuntos profesionales quedaron en manos de los profesionales. Este principio simple y fácil de entender fue entendido por todos los presentes. Especialmente ahora que se trataba de una crisis que afectaba a la supervivencia de la humanidad, no habría ningún beneficio en competir por el poder y las ganancias. Lo que necesitaban era unidad, unir sus fuerzas en una cuerda para superar la aterradora crisis del enjambre. Steve asintió solemnemente. Sintiendo la gran responsabilidad sobre sus hombros, su cerebro analizó rápidamente la situación actual e ideó la siguiente estrategia. Tony, Natasha, ustedes dos piensen en una manera de cerrar la puerta espacial. Thor, Frank, ustedes dos tienen la capacidad de moverse en el aire. Están a cargo de mantener ocupados al líder Zergia Loki. Peter, tú estás a cargo de apoyar a los demás. Usa tu red para ayudar a los civiles atrapados. Steve hizo una pequeña pausa y miró al emocionado Hulk. Hulk smash. El viejo Loki arqueó las cejas y miró al joven del edificio, Loki. Usó palabras deliberadamente para adormecer mi detección y luego dejó que Thor despertara en secreto a esas dos personas. No esperaba que me engañaras aquí. Lo siento, viejo bastardo. El joven Loki levantó la cabeza y miró fijamente al anciano. Se burló. No eres el único que tiene el título de dios del engaño. Esta fue una batalla entre el dios del engaño. Aunque el viejo Loki tenía una gran ventaja al principio, el joven Loki no estaba dispuesto a quedarse atrás de los demás. Buscó cuidadosamente los defectos y finalmente obtuvo una ligera ventaja en la situación general. El viejo Loki sonrió y sacudió la cabeza. Una mirada burlona apareció en sus ojos. Aún eres demasiado joven. Ahora que se ha formado la tendencia, ¿crees que podrás detener mi plan solo con estas pocas personas? No seas feliz demasiado pronto, el joven Loki entrecerró los ojos y dijo de manera significativa. Aún no es el último paso. No es seguro quién ganará o perderá. El viejo Loki sonrió con desprecio. Entonces déjame ver si puedes regresar. A sus ojos, estos héroes que todavía estaban luchando desesperadamente y tenían esperanza en sus corazones aún no habían visto el verdadero enjambre de insectos. Sólo después de experimentarlo ellos mismos comprenderían cuán pequeña era su fuerza. Lo que tenía que hacer era extinguir esta bola de fuego. Esto permitió a estas personas comprender profundamente cuán aterrador era el enjambre de insectos. Peter colgó la seda de araña y deambuló por la ciudad. Cada vez que encontraba a alguien muriendo bajo la boca del insecto, usaba la seda de araña para atar al insecto y aplastarlo con un objeto pesado. Este es el número 12 de Baker Street. Se ha encontrado una enorme criatura desconocida. Solicitamos rescate. Repito, hay 127 refugiados aquí. Necesitamos mucho apoyo con potencia de fuego. El caparazón de ese maldito insecto es muy duro. Ni siquiera las balas de una pistola pueden atravesarlo. A través del auricular de radio que tenía en la mano, Peter tenía que recibir la señal de socorro más cercana. Cuando apareció esta señal, corrió hacia Baker Street sin dudarlo. La calle 12 de Baker era un teatro. Para no alertar al enemigo, Peter subió por una ventana alta. 127 personas quedaron atrapadas en el teatro. Decenas de policías empuñaban pistolas y disparaban frenéticamente, tratando de detener un gusano negro del tamaño de un camión. En realidad es este tipo de cosas. Las pupilas de Peter se contrajeron levemente. Reconoció que se trataba de un nuevo tipo de error. Tommy los nombró tanques. Como su nombre lo indica, eran como tanques. Estaba cubierto por un grueso caparazón, con innumerables órganos semicirculares que sobresalían en su espalda. Su interior estaba bañado por una extraña luz verde oscura. Además, había dos garras gigantes en la parte delantera de su cabeza. Incluso las paredes de hormigón armado no pudieron resistir ni un solo ataque de las garras gigantes. Había pensado que si evitaba el campo de batalla frontal, no se encontraría con estos terribles insectos. Pero no esperaba encontrarse con otro en este pequeño teatro. Peter no pudo evitar apretar los dientes mientras pensaba en cómo lidiar con este insecto tanque. La seda de araña definitivamente no fue suficiente. Aunque la velocidad del insecto tanque era muy alta, tenían una defensa increíblemente alta. Incluso el palm cannon del God Slayer Mecha no pudo atravesar el grueso caparazón. Incluso podría resistir el rayo de Thor y seguir adelante. Los órganos semicirculares de la superficie parecían poder absorber energía del exterior. Solo podría considerarse atrapado o utilizado para derrotarlo. Peter saltó directamente desde la barandilla y disparó una seda de araña que se pegó al pilar. Usó el retroceso para girar. En el momento en que la niña estaba a punto de entrar en la boca del gusano de la muerte, él la salvó de la boca del insecto tanque. El insecto del tanque mordió el aire y notó a Spiderman. Pero al mismo tiempo, otro insecto de aspecto extraño salió volando lentamente de las sombras del teatro. El rostro de Peter de repente se puso nervioso y estaba extremadamente atento en su corazón. Según la información que obtuvieron del joven Loki, lo más terrible del enjambre de insectos aniquilados no era solo el número, sino también los enemigos especiales a los que se enfrentaban, que evolucionarían hasta convertirse en habilidades específicas extremadamente fuertes. Tom y Stark había sufrido este tipo de pérdida antes. Los insectos mantis cubiertos de caparazones negros, los insectos de plasma que podían lanzar proyectiles de largo alcance, los insectos autoexplosivos que almacenaban energía y eran extremadamente rápidos. Obviamente, se trataba de razas especiales que evolucionaron para apuntar al mecha de Tom y Stark. Pero Peter todavía estaba un poco desprevenido. No esperaba que lo atacaran tan rápido. El insecto con forma de polilla dejó escapar un grito agudo y ensordecedor de su boca. El grito fue muy extraño y desagradable de escuchar. Parecía que el insecto había sido enviado por la vibración de las cuerdas vocales y algún tipo de órgano. Estaba mezclado con incómodas ondas sonoras infrasónicas, que seguían atacando los nervios como un sonido mágico. Para Peter, cuyo oído era anormalmente agudo, esto fue un golpe catastrófico. A través de la extraña vibración infrasónica, el ruido de alta frecuencia producido no era nada para la gente común. Pero para Peter, que tenía cinco sentidos agudos, esa era una gran debilidad que podría matarlo. Los gritos del enjambre de insectos eran como un soldador al rojo vivo que atravesó ferozmente su cerebro. Luego, se agitaron locamente. Cada nervio gritaba histéricamente. Era una especie de dolor que no se podía describir con palabras. Casi en un instante, el estudiante de secundaria de 16 años yacía en el suelo y lloraba de dolor. Su rostro estaba distorsionado por un dolor intenso y estallaron venas negras. Todo su cuerpo sufrió espasmos incontrolables. Sangre roja manaba de sus oídos, nariz, boca, ojos y siete orificios, empapando su máscara y goteando sobre los azulejos blancos del teatro. Si se calcula según el nivel de dolor en la medicina moderna. El nivel más bajo fue dolor leve, que se consideró dolor pero no severo. Podría aguantar y dormir sin verse afectado. El nivel más alto fue dolor severo y el dolor fue extremadamente intenso. No podía soportarlo y se le perturbaba gravemente el sueño. Era necesario suprimirlo con una medicina fuerte. Entonces el dolor que sufrió Peter había superado por completo el mecanismo de autoprotección del cerebro. Este nivel de dolor ya había superado el sistema de clasificación de la OMS. La interferencia de la onda infrasónica a Peter le hizo sufrir en ese momento, lo que equivalía a dar a luz a diez niños al mismo tiempo y romperse veinte costillas. El insecto del tanque vio que había una oportunidad que aprovechar, movió su pesado cuerpo y corrió hacia Peter a la velocidad de la gente común corriendo. Las dos tenazas duras en el frente ahora estaban abiertas ciento ochenta grados, haciendo que la gente pensara inexplicablemente en las tijeras. No era difícil imaginar que si fueran atrapados por esta pinza, probablemente tendrían que adorar la parte inferior de su cuerpo. Vamos, hermano mayor araña. La niña en brazos de su madre de repente gritó para recordárselo a Peter. En este momento crítico, estalló una poderosa voluntad de sobrevivir. Peter reprimió a la fuerza el dolor, y en el momento en que tomó el control de su cuerpo, se movió medio metro hacia la izquierda, evitando así las garras del insecto tanque. Pero al final, no lo esquivó por completo y fue golpeado sin piedad en el abdomen por el cuerpo del insecto tanque. El duro caparazón, acompañado de una poderosa colisión, rompió instantáneamente dos o tres costillas de Peter. Bajo las lesiones internas y externas, a pesar de que tenía un físico varias veces mayor que el de un humano, Peter todavía sentía dolor y no podía moverse, sujetándose el abdomen. Al ver que la comida de sangre en su boca había desaparecido, el insecto del tanque inmediatamente gritó de ira. De repente decidió cambiar de dirección y corrió hacia la niña que acababa de hacer el sonido. Peter apenas abrió los ojos. Cuando vio esta escena, sus ojos estallaron de repente. Incluso él no pudo soportar el impacto del insecto del tanque, y mucho menos esa frágil gente común. Si no encontraba una manera de detenerlo, estas 127 vidas serían aplastadas hasta convertirlas en pasta de carne. ¡Sálvanos, por favor, superhéroe, ven y sálvanos! Yo, no quiero morir, por favor sálvanos. El rostro de todos estaba lleno de profundo horror. Miedo al insecto, miedo a la muerte, apego a la vida, todas las emociones que la gente había reprimido en sus corazones finalmente se fusionaron en una sola frase, resonando en el cielo sobre el teatro. ¡Sálvanos, hombre araña! Quizás fue el grito de la multitud lo que le dio a Peter un coraje infinito, permitiéndole atravesar el dolor que los humanos no podían soportar. Una seda de araña blanca pura envuelta alrededor de las patas traseras del insecto tanque. Las manos de Peter sostuvieron la seda de araña que era tan dura como el acero, exprimiendo toda la fuerza restante en su cuerpo, deteniendo por la fuerza el impacto del insecto tanque. El insecto del tanque estaba a menos de medio metro de la multitud. Sin embargo, no importa cuánto rugió y ejerció su fuerza, sus garras se hundieron en el suelo debido a una fuerza excesiva. Peter tiró de la seda de araña y cayó hacia atrás a 75 grados. Todo su cuerpo estaba firmemente presionado contra el suelo, y sólo entonces apenas detuvo al insecto del tanque. Sin embargo, ya no le quedaban fuerzas. Sólo pudo sacar dos palabras entre sus dientes, diciéndoles a los demás que se fueran rápidamente. Pero, si nos vamos, ¿qué harás? Preguntó un oficial de policía con el rostro pálido. Las manos de Peter fueron desgarradas por la seda de araña y la sangre seguía goteando. Tú, seguridad, es lo más importante. Pero, morirás. El policía tembló con lágrimas en los ojos. Esto fue un punto muerto, como un tiralla floja. Sin embargo, si Peter perdiera, 127 personas perderían la vida. Todos sabían muy bien que bajo el ataque de la polilla, Spiderman no podría aguantar por mucho tiempo. Una vez que soltara la seda de araña, no tendría más fuerzas para resistir al insecto del tanque. El único resultado sería la muerte. Peter envolvió la seda de araña alrededor de su brazo, con un pie de profundidad en el suelo, y grunó. Yo soy, Spiderman. Ya sea que pueda vivir o no, debo levantarme y proteger a los débiles. Esto es, lo que significa ser un héroe. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Estoy lo suficientemente calificado para llamarme superhéroe ahora? La guerra había comenzado. Se trataba de la supervivencia de la especie y nadie podía quedar al margen. Todos, ya fueran civiles o soldados, fueron obligados a entrar en esta sangrienta y cruel picadora de carne. Cada calle, cada casa, cada centímetro de tierra, toda Nueva York quedó reducida al infierno. En medio de los aullidos de los insectos que aniquilaban el enjambre, mezclados con los lamentos de los humanos, el aire se llenaba de un espeso olor a sangre, casi nauseabundo. Todos los cargueros de S.H.I.E.L.D. salieron con toda su fuerza y las fuerzas de respuesta rápida de los Estados Unidos se reunieron, lanzando densas balas y fuego de artillería contra estos repugnantes insectos. Después del retraso inicial de Tongue y los demás, finalmente llegó el ejército estadounidense. Inumerables máquinas de guerra rugieron y se dirigieron hacia el loco enjambre de insectos. Steve estaba solo. Confiando en su abundante fuerza física, su mano izquierda usó el escudo dorado como defensa y su mano derecha usó el poder de los gigantes para atacar. Formó una espada afilada con el gigante verde Hulk y apuñaló despiadadamente el centro del enjambre de insectos. Apuntó a insectos especiales que eran difíciles de tratar y tenían un alto nivel de amenaza. Tongue reforjó los cañones flotantes destruidos y entregó el mando a Harviss. Con la ayuda del sistema Atlas, los dispersó en varios bombardeos para apoyar a los militares con fuego de artillería fuerte y denso. Ante la resistencia de los humanos, el loco ataque del enjambre que aniquiló a los humanos al principio de repente sufrió una gran resistencia. No importa cuán imprudentemente atacaron, todavía estaban bloqueados en el área central de la ciudad de Nueva York, incapaces de irradiar hacia afuera. Los bomberos y la policía organizaron una fuerza eficaz y comenzaron a buscar y rescatar a los civiles atrapados en la ciudad, enviando oleadas tras oleadas fuera de la zona peligrosa. Sin embargo, todos sabían muy bien que el factor real que podría afectar la situación de la batalla no eran ellos, que estaban resistiendo al enjambre. Tony, que estaba a cargo de cerrar la puerta espacial, y Tor y Frank, que estaban atacando al bicho emperador. Steve miró hacia el cielo y descubrió que la batalla era extremadamente ansiosa. El enorme trueno resonó en el cielo y el relámpago deslumbrante atravesó el cielo. Incluso aquellos en el suelo podían sentir el aterrador poder destructivo contenido en el rayo. Tor hizo honor a su nombre como dios del trueno. Él sólo cargó contra el enjambre de insectos. Confió en sus siempre exitosos truenos y relámpagos, así como en sus sorprendentemente poderosos martillos, para hacer que aquellos que se atrevían a acercarse a los insectos murieran y limpiaran sus heridas. Frank ayudó desde un lado y siguió de cerca a Tor. La hoja de la lanza plateada rugió repetidamente mientras estaba a cargo de eliminar los extraños insectos que los habían tendido una emboscada. Aunque era la primera vez que los dos cooperaban, parecían conocerse desde hacía muchos años. Eran como una espada con la punta afilada, abriendo una enorme grieta en el denso enjambre de insectos. Su objetivo era Anilus. Sólo matando al emperador de los Cerc podrían resolver esta crisis por completo. Como era de esperar, el objetivo soy yo. Anilus miró con calma y dos figuras corrieron hacia él. Una pizca de burla apareció en sus ojos y dijo con desdén. Tu idea es buena, pero desafortunadamente eres demasiado ingenuo. ¿Cómo podría un Cerc que creía en la ley de la jungla y la ley de la jungla reconocer a un insecto que era más débil que ellos como emperador de toda la tribu? La reproducción puede ser una cosa, pero más importante aún, la fuerza. La razón por la que podría convertirse en el emperador de la aniquilación fue que tenía la fuerza para rivalizar con todo el enjambre. El emperador de Bug, Anilus sonrió siniestramente. El caparazón alrededor de su cuerpo de repente se volvió oscuro, reflejando un brillo parecido al acero bajo la luz. Huesos afilados emergieron del exterior de sus dos delgados brazos. Espada. Ah, realmente puede evolucionar. Frank no se sorprendió en absoluto. Ya había esperado esta escena. Después de todo, la razón por la que el clan Cell de la aniquilación pudo evolucionar rápidamente fue por el éxtasis, por lo que el emperador insecto había elegido evolucionar de acuerdo con la situación. Esto no fue nada extraño. Thor, cierra los ojos y tápate los oídos. Frank recordó. Luego, levantó el arma que tenía en la mano izquierda y disparó tres balas especiales. Choque. Destello. Hola. Durante un tiempo, todo el cielo estuvo ocupado por una luz blanca deslumbrante, acompañada de ondas sonoras de frecuencia extremadamente baja, interrumpiendo por la fuerza Anilus. Esta repentina luz blanca y ondas sonoras tomaron por sorpresa al rey insecto Anilus. Su mente se quedó en blanco y perdió la iniciativa en un instante. Thor había estado preparado en su corazón, por lo que no cayó en la trampa. Al ver que Anilus no podía moverse, supo que esta era la mejor oportunidad creada por Frank. Se lamió los labios secos y arrojó el martillo del dios del trueno. Vaya. 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 El martillo del dios del trueno golpeó su objetivo y luego su cabeza fue golpeada por un martillo. Aunque su caparazón era tan duro como el hierro, no podía bloquear el martillo del dios del trueno. Además, este fue el furioso ataque de Thor, y su poder había aumentado varias veces. Se escuchó un fuerte sonido de metal y chispas deslumbrantes salieron volando de la oscura cabeza de insecto de Anilus. En realidad, se hizo anicos y se derrumbó en el acto. Una sustancia pegajosa similar a la materia cerebral salió disparada y no pudo evitar gritar. Como dice el refrán, golpea a un perro que se está ahogando. Justo cuando Thor estaba a punto de continuar persiguiendo y aprovechar la oportunidad para matar al emperador insecto, vio que los insectos circundantes de repente se apresuraron como si se hubieran vuelto locos, tratando de evitar que se acercaran al emperador insecto. Hay que decir que este movimiento fue muy útil. Frente al loco contraataque del mar de insectos, incluso si Thor era incomparablemente valiente y tenía un poder de relámpago incomparable, todavía no podía luchar contra cuatro manos. Estaba atrapado en el enjambre de insectos y no podía dar ni medio paso hacia adelante. Los ojos compuestos de Anilus estaban llenos de ira y deseaba poder destrozar a Thor. Los mataré a todos. El orgulloso emperador insecto no podía soportar que un simple humano diminuto lo lastimara tanto. A sus ojos, esto fue una gran humillación. Tenía que usar la sangre de esa persona para lavarlo. Grieta, 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 se escuchó un estallido de crujidos de huesos que entumecieron el cuero cabelludo. El capalazón que había sido destrozado por el martillo del dios del trueno en la superficie del cuerpo de Ushrod continuó cayendo como si se hubiera mudado de piel, y luego fue reemplazado por un capalazón completamente nuevo. El rey insecto había evolucionado. En sólo unos minutos, la apariencia exterior del rey insecto, Anilus, había sufrido un cambio tremendo. Además, la dirección y el objetivo de esta evolución obviamente estaban dirigidos a Frankitor. Toda la piel del cuerpo de Anilus estaba cubierta por una capa biológica de color negro azabache. La superficie de su cuerpo estaba llena de arrugas desiguales. Sus ojos escarlata estaban llenos de una ira infinita. Caminó lentamente hacia ellos dos con pasos pesados. Una inexplicable sensación de presión llegó como un tsunami. Con cada paso que daba Anilus, se extendían ondas de aire. Era como si todo el cielo temblara violentamente. Mientras los vientos violentos aullaban, era como si innumerables espíritus vengativos estuvieran llorando. El gas negro visible a simple vista estaba mezclado con una fría intención asesina. Como olas de olas interminables, atacó locamente los corazones de Thor y Frank. El aire frío que no podía detenerse les llegaba desde la espalda hasta la cabeza. El miedo incontrolable era como una sombra, tragándose poco a poco su intención de batalla. Thor se mordió la punta de la lengua y se obligó a despertar. Sabía que tenía que detener a Anilus. De lo contrario, si dejaba que el impulso siguiera acumulándose, no podrían volver a luchar debido al colapso de su mentalidad. El relámpago que surgía era como un dragón gigante, surgiendo en las nubes. Luego, fue convocado por el martillo del dios del trueno levantado por Thor. Se reunió en una columna de relámpagos devastadora que se estrelló con una fuerza destructiva. Los poderosos truenos y relámpagos surgieron y la red de rayos entrelazada aniquiló a todos los insectos en un radio de cien metros. Sin embargo, sucedió algo horrible. Vieron a Anilus parado en medio de la tormenta. Al confiar en la capa de caparazón negro fuera de su piel, pudo aislar el poder de todos los rayos. Pudo resistir con fuerza el bombardeo del rayo y salir. Al ver esta escena, los rostros de Thor y Frank inmediatamente se pusieron pálidos. Finalmente entendieron por qué el emperador insecto había evolucionado hasta convertirse en esa capa de caparazón. Era una armadura perfecta con una alfinidad extremadamente buena. Mientras esa capa de caparazón permaneciera, era equivalente a que la mitad del poder de Thor quedara paralizado. La peor situación sucedió, justo lo que preocupaba a Frank. Las dos grandes habilidades de reproducción y evolución, que eran el poder del insecto emperador, Anilus. Según la lógica de pensamiento normal, la fuente de las dos grandes habilidades, el insecto emperador Anilus, era muy probable que tuviera lo mismo que el enjambre, o una capacidad de evolución más superior y poderosa que todo el grupo. Aunque esta posibilidad no era pequeña, Frank todavía tenía un rayo de esperanza antes de presenciarla realmente. ¿Qué pasaría si la evolución adaptativa del emperador insecto no fuera tan buena como la de todo el enjambre de insectos, o simplemente si el grado fuera similar y la brecha no fuera grande? Sin embargo, el resultado fue una bocetada. La evolución adaptativa del emperador insecto Anilus fue completamente superior a todo el enjambre de insectos. En sólo unos minutos, podría crear un poderoso caparazón aislado, paralizando directamente a la mitad del poderoso dios del trueno Thor. Esto era equivalente a que los vengadores redujeran directamente una de sus fuerzas principales. Te dejaré experimentar la desesperación más profunda. Tan pronto como la voz de Anilus cayó, la hirviente intención asesina se elevó a la cima. El aire frío y turbio surgió como una marea, erosionando cada centímetro de este espacio. La enorme y aterradora sombra era como un abismo, arrastrando a Frank Hitor al infierno sin límites. Oscuridad, ansiedad, profundidad, a través de los aterradores ojos compuestos del emperador insecto, se sentían como si estuvieran en un abismo sin fondo donde no podían tocar nada. En la oscuridad, había innumerables insectos gigantes feroces. Sus ojos estaban llenos de codicia y querían destrozar al recién llegado y tragárselo. El sonido de los dientes hambrientos rechinando era como una llovizna, dando vueltas constantemente en sus mentes. Era suficiente para volver loco a cualquiera. Pero en el segundo siguiente, el paisaje circundante cambió repentinamente. El oscuro abismo extremadamente opresivo desapareció. De principio a fin, no dieron un paso atrás. Que aterrador emperador insecto, Thor de repente se despertó y jadeó por el miedo persistente. La experiencia de ahora fue simplemente como una existencia real. Los chirridos de esos feroces insectos gigantes, así como los pares de ojos escarlatas y codiciosos, la atmósfera opresiva casi lo vuelve loco. El rey insecto, Aníilus abrió lentamente los labios, revelando los colmillos del interior. Ese es el espacio negativo en el que vivimos. Es diferente del tiempo y el espacio en el que estás. Es un lugar donde solo hay oscuridad y no hay luz ni seres vivos. El hambre y la devoración son el tema eterno. —Entonces, ¿es por eso que quieres invadirnos? —preguntó Frank en shock. Un atisbo de celos apareció en los ojos de Urshrod cuando dijo con odio. —¿Por qué una raza débil como tú puede ocupar un espacio tan hermoso? ¿Y un cerc poderoso como nosotros tiene que sobrevivir en la oscuridad sin fin devorando a los de nuestra propia especie? ¿Qué clase de teoría de mierda es esta? Frank lo miró con los ojos inyectados en sangre y dijo enojado. —¡Naciste en un ambiente hostil! No piensas en formas de mejorar el medio ambiente. En cambio, invades el territorio de otras personas e incluso tratas a otras razas como alimento. Eres un grupo de espíritus malignos controlados por el deseo. Selección natural. La ley de la jungla. ¿No es esto lo que ustedes los humanos defienden? Aníilus estiró su lengua larga y bífida y lamió la sangre del mismo tipo en sus labios. Sus ojos brillaron con una luz sedienta de sangre. Si ese es el caso, entonces al ser devorado por nosotros, como alimento para el clan Zed de aniquilación, no tienes derecho a quejarte. De repente, un enorme anillo de aire estalló en el aire. El rey insecto, Aníilus de repente dio un paso adelante, haciendo un sonido tan fuerte como el temblor de una montaña. Dos delgadas alas de insecto se extendían desde los abultados caparazones de su espalda. La vibración extremadamente rápida de repente se convirtió en una imagen secundaria, acercándose desde muy lejos a una velocidad aterradora que excedía los límites de la captura de la retina. En una fracción de segundo, el cielo y la tierra cambiaron de color. Miles de dragones de viento aullaron y se envolvieron alrededor de la espada de hueso, generando una luz fría, aguda e impresionante. La fría luz fría se reflejaba en el pálido rostro de Thor bajo la luz. Sus pupilas temblaron violentamente como un terremoto, y un miedo que nunca antes había sentido se extendió por todo su cuerpo. El aura de la muerte nunca había estado tan cerca. Sin embargo, después de pasar por miles de campos de batalla y vagar al borde de la muerte varias veces, Thor respondió rápidamente. «¿Crees que sin un rayo no soy Thor?» Una llama furiosa saltó a los ojos de Thor. Thor, que se atrevió a desafiar sólo a gigantes en mitos y leyendas, incluso comparable a Hércules, tenía una habilidad especial que lo hacía el más orgulloso además de convocar truenos y relámpagos, lo cual era una fuerza incomparable. Thor dejó escapar un rugido de batalla vikingo mientras bajaba su cuerpo. Los músculos de sus dos pantorrillas de repente se expandieron y formaron un nudo. La fuerza de todo su cuerpo fue empujada a lo largo de su columna hasta su corazón. Al final, fue dirigido a su grueso brazo derecho. Sostuvo el corto martillo negro en su mano y trazó un arco perfecto en el aire. Con la ayuda de esta inercia giratoria, Thor golpeó fuertemente el martillo del dios del trueno hacia Anihilus. Pero en el segundo siguiente, Anihilus de repente abrió la boca y dejó escapar un grito agudo. Cuando los dos estaban casi cara a cara, el agudo silbigo instantáneamente destrozó los timpanos de Thor. Era como si una aguja le atravesara el cerebro, obligándolo a cometer un grave error en toda su acción. El martillo del dios del trueno pasó rozando el rostro de Anihilus y golpeó el aire. Anihilus sonrió cruelmente y la acilada hoja de hueso cortó ferozmente. Se escuchó el sonido de la seda rasgándose y sangre divina de color rojo brillante se esparció como una fuente en el cielo. La armadura del dios del trueno fue instantáneamente destrozada por la hoja de hueso de Anihilus. Aunque la poderosa fuerza se debilitó en tres puntos, todavía provocó que la piel del pecho de Thor se abriera, y la carne y los huesos rotos que rodaban hacia afuera casi fueron tocados por la hoja de hueso. El rey insecto Anihilus agarró la cabeza de Thor con una mano y lo arrojó al suelo. Thor casi no tuvo capacidad para resistir. Era como basura tirada a la basura. Se estrelló contra el suelo como una bala de cañón. Durante este tiempo, incluso derrumbó un edificio alto. Al final, todo su cuerpo se hundió profundamente en el suelo de cemento. Esta escena sorprendió a todos los presentes. Thor, que era el más fuerte de los Vengadores, fue derrotado muy fácilmente. Todo el proceso tomó menos de diez segundos desde que el rey insecto, Anihilus, atacó hasta que Thor no fue rival para él y se estrelló contra el suelo. La velocidad era tan rápida que incluso Frank, que estaba a un lado, aún no se había recuperado de su expresión de sorpresa. El rey insecto, Anihilus miró a Frank. Las comisuras de sus labios se curvaron en una mueca de desprecio y dijo con desdén. Te daré diez segundos para que huyas todo lo que quieras. No importa de dónde corras, te alcanzaré. Entonces te destrozaré y te comeré. Y luego te dejaré ver mientras devoro tus extremidades poco a poco. Disfruta tu desesperación, humano. Las bendiciones son incomparables y las desgracias no llegan solas. Casi en el momento en que Thor fue derrotado, la línea de defensa militar estaba al borde del colapso. Ante el loco ataque de un mar de insectos, la posición defensiva construida por los humanos se tambaleaba en la tormenta. Al principio, confiando en la ventaja de la potencia de fuego, el ejército apenas pudo resistir. Sin embargo, con el paso del tiempo, los humanos dejaron de ser máquinas, ni tampoco insectos sin sentido. Un largo periodo de batalla de alta intensidad requirió un alto grado de concentración. Esta fue una gran prueba para el espíritu y el cuerpo de los soldados. La guerra era como una enorme picadora de carne, retumbando mientras barría a ambos lados. Luego, convirtió a ambos lados en miembros rotos. El nauseabundo y espeso olor a sangre llenó cada rincón del aire. Al final apareció un error. La formación defensiva establecida por el ejército estaba en un anillo circular que rodeaba el centro de Nueva York. Sin embargo, debido al error de un soldado, una bala de cañón explotó en su costado. Junto con un gran rugido, la ola de calor se precipitó hacia el cielo y apareció una brecha en la formación de asedio. El enjambre de insectos asediado encontró la abertura en un instante. El enjambre negro salió corriendo del cerco, usando sus números absolutos para aplastar al enemigo. Comenzaron a devorar locamente al resto del campamento. Todo el proceso pasó tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de establecer una nueva línea de defensa. Esta línea de defensa maginot construida por el ejército finalmente murió a manos de su propio pueblo, y luego todas las líneas de defensa fueron como fichas de dominó y comenzaron a colapsar en un frenesí imparable. Los soldados que cometieron errores murieron en boca de los Ceruk. Nadie culpó al soldado que cometió el error, porque en ese momento no tenían tiempo para pensar en absoluto. El único pensamiento en sus mentes era cómo mantenerse con vida, o incluso tomar otra bocanada de aire. El colapso de la posición de defensa significó que toda Nueva York e incluso los Estados Unidos detrás de ellos serían reducidos al infierno en la tierra donde los Ceruk estaban causando estragos. Al ver esto, la sangre de Steve se aceleró. Sus ojos se pusieron negros y casi se desmaya. Después de despertarse, sus ojos casi se abren. Su hermoso rostro se distorsionó y sangre negra brotó de su cuello. Rugió desesperado. En ese momento crítico, Tony Stark volvió a ponerse de pie. Después de descubrir que la puerta espacial no se podía cerrar, no tuvo más remedio que unirse nuevamente al campo de batalla. Fusión, reconstrucción. Tony Stark operó la armadura asesina de dioses, deteniendo el enjambre con un cañón flotante mientras exprimió desesperadamente su energía espiritual, construyendo por la fuerza un enorme muro para rodear a los Ceruk nuevamente. Sin embargo, todo esto fue en vano. Sin mencionar sol o algunos muros altos, incluso si hubiera algunas tropas más, tarde o temprano serían destruidos bajo los locos ataques de los Anihilation Cerks. La enorme muralla de la ciudad que llegaba hasta las lupes solo retrasó la propagación del enjambre y retrasó ligeramente la caída de Nueva York. Tony sabía que esto no iba a funcionar, así que se le ocurrió una idea audaz. Vio aparecer de repente un enorme espacio en la pared alta. Usando la estrategia de rodear a los tres, uno, deliberadamente dirigió al enjambre a reunirse en una dirección para que pudieran continuar retrasando el ataque. Esta era su última oportunidad. Si esta línea de defensa final se rompiera, entonces no tendrían forma de detener a este monstruoso grupo de devoradores. Steve Rogers fue el primero en llegar. Tony echó un vistazo y descubrió que su armadura de batalla de la bandera estelar había sido teñida de verde durante mucho tiempo por la sangre de los Ceruk. Incluso tenía muchas heridas perforantes. Se pudo ver lo peligrosa que era la batalla. Uligno vino y no sabía dónde estaba. Sin embargo, esto también se esperaba. Después de todo, cuando el grandullón estaba enojado, nadie lo escuchaba. La segunda persona que vino fue Frank. Frank no podía luchar sólo contra Anilus, por lo que sólo podía dar un paso atrás. Después de escoltar a Thor a un lugar seguro, vino aquí para apoyar la línea de defensa. Sólo quedan tres personas, Tony miró los rostros cansados de todos y no pudo evitar sentirse amargado. Parece que la última línea de defensa de la humanidad sólo puede depender de unos pocos de nosotros. Si tienes tiempo para hablar, ¿por qué no descansas más? Frank suspiró y miró la perdición inminente frente a él. Dijo débilmente. Tal vez, ésta sea la última vez que podamos descansar. Luchar codo con codo y morir juntos. Steve exhaló profundamente y luego caminó directamente hacia las dos paredes de hierro con su escudo ensangrentado. Los dos enormes muros de hierro se elevaron hacia las nupes y se alzaron en el suelo como acantilados. La distancia entre los lados izquierdo y derecho era sólo de una docena de metros, pero la altura era de mil metros. De pie bajo las paredes de hierro y mirando hacia adelante, todo el cielo estaba comprimido en una línea recta. Al igual que los legendarios guerreros espartanos, derrotaron al peligroso ejército del imperio persa. Los guerreros de Esparta eran 300 personas contra el ejército persa de 500.000, y eran tres personas, frente al interminable ejército de insectos. El abrumador número de la raza de los insectos hizo que la gente se desesperara. Incluso en toda la historia de la humanidad, no hubo nadie más valiente que ellos tres. Pero y no tenían forma de retirarse. No se sabía quién dijo esto, pero de repente apareció una marea negra en la línea de visión de todos. Innumerables insectos se amontonaron y presionaron como un enorme tsunami. El sonido de las conchas frotándose entre sí, mezclado con el sonido de los insectos rechinando los dientes, resonaba entre las dos paredes de hierro. Todos sólo sintieron un aura sangrienta y violenta, como montañas derrumbándose y tierra partiéndose, como si fueran a ser destrozadas en el siguiente segundo. De repente, la tierra tembló. La tierra entera se sacudió violentamente y se levantó un aura aterradora, como si la conmoción en el suelo despertara a alguna criatura antigua aterradora. ¿Qué hicieron estos malditos insectos? No, no parecen ser esos insectos. Mira, ellos también se detuvieron. Todos mostraron una expresión asustada. No sabían lo que pasó. Incluso esos insectos locos detuvieron repentinamente sus ataques. Los cuatro pilares de piedra gigantes atravesaron el suelo como brotes de bambú después de la lluvia, como un pilar que sostenía el cielo y se alzaba en cuatro direcciones diferentes. La expresión del viejo Loki cambió ligeramente. Estos cuatro pilares de piedra de repente le hicieron tener un mal presentimiento. Los cuatro pilares de piedra perforaron el cielo y una majestuosa energía espiritual se extendió como ondas. Luego se tejió en una película casi transparente que envolvió toda la ciudad de Nueva York. El sonido nítido de una campana rompió repentinamente el silencio. Todos miraron hacia la fuente del sonido y encontraron una puerta sencilla y sin adornos con un grabado de color rojo intenso. No sabían cuando había aparecido allí de repente. Al mirar la sencilla puerta, Tom y Steve se sorprendieron. Estaban secretamente vigilantes. Todos tengan cuidado. Puede que haya enemigos detrás de la puerta. Frank cortó el metal y dijo. Ese no es un enemigo, sino nuestro, no, son los refuerzos humanos. Tom y dijo incrédulo. ¿Estás seguro de que no nos estás mintiendo? ¿Conoces esta puerta? Frank se rió de repente, como si hubiera disipado la neblina. Con lágrimas en los ojos, se atragantó y dijo. Eso, por la puerta. La sociedad de almas está aquí para ayudarnos. En el momento en que escuchó este nombre, Tom y tembló como si lo hubiera alcanzado un rayo. La expresión de su rostro gradualmente se volvió rígida, como si se hubiera tragado tres moscas. Un deseo extremadamente fuerte surgió en su corazón y quería escapar de este lugar. Desde cierto punto de vista. El actual él, a los ojos del grupo de dioses de la muerte de la sociedad de almas, no era diferente de los cerques detrás de él. Después de todo, uno era un criminal buscado que robó el poder del dios de la muerte, y el otro era un extraterrestre que había invadido el mundo moderno y causado una muerte a gran escala. No importa cuál, a los ojos de la sociedad de almas, era algo que debía eliminarse. Pero cuanto más crítica era la situación, más tranquilo se volvía el cerebro de Tom y. Sabía profundamente que estaba bajo el alcance del dios de la muerte y la percepción del poder espiritual. Incluso si huyera ahora, sería inútil. Pero como uno de los genios de Stack Family, ya había previsto esta situación, así que estaba preparado de antemano para lo peor. Y esta preparación era para afrontar este tipo de situación. Harviss, activa la orden de emergencia. Con la orden de Tony, el patrón del martillo de hierro en el cofre del mech asesino de dioses desapareció. Con la intervención de Harviss, todos los sistemas de suministro de energía espiritual fueron cortados por la fuerza. Luego, los dos anillos de hierro en la muñeca de Tony suprimieron instantáneamente todas las fluctuaciones de energía espiritual que liberó hasta el límite más bajo. Este era su plan. Usando el principio de oscuridad bajo la luz, logró pasar por debajo de las narices del oponente. Después de hacer suficientes preparativos, Tony retrocedió unos pasos en silencio. Cuando todos estaban prestando atención a la puerta del reino, silenciosamente se incrustó en la alta pared de hierro. La capa invisible en el exterior del Gokigin-Metz lo hizo casi mezclarse con el entorno circundante. Era imposible saberlo a simple vista. La campana dorada que colgaba sobre la puerta arqueada se balanceaba suavemente con la brisa. Junto con el sonido rápido y nítido de la campana, la antigua puerta arqueada de color rojo intenso se abrió lentamente y una gran cantidad de energía espiritual densa que era casi tangible fluyó. Se oyeron pasos firmes desde el interior. Frank abrió mucho los ojos y contuvo la respiración mientras esperaba los refuerzos de la sociedad de almas. La energía espiritual blanca y densa se extendió rápidamente. Los tres tomaron una bocanada de aire y sus ojos se iluminaron de inmediato. Sintieron que la rica energía espiritual entraba en sus cuerpos e incluso su fatiga y heridas desaparecieron. Muy rápidamente, apareció una figura esbelta en medio de la rica energía espiritual blanca. La icónica ropa negra del dios de la muerte estaba cubierta de plumas blancas. Una cabellera de color blanco plateado era extremadamente distintiva y reconocible. En el rostro perfectamente anguloso, los ojos verdes brillaban como gemas, revelando una frialdad que era como diez mil años de hielo. Espera. Los refuerzos que mencionaste, ¿sólo hay una persona? Cuando Steve notó que no había nadie más detrás de la puerta, su expresión no pudo evitar contraerse. ¿Sólo una persona? ¿No es demasiado menospreciar a los Anihilation Cercs? Existe otra posibilidad. El rostro de Frank se oscureció y dijo en voz baja. En opinión de la Sociedad de Almas, un solo capitán es suficiente para destruir el enjambre. Aunque no se había unido oficialmente al equipo, Frank todavía sabía algunas cosas en común. Por ejemplo, la prenda de plumas blancas era un símbolo de estatus y estatus en la Sociedad de Almas. Solo al dios de la muerte, el capitán de la trece división Gotay, se le permitiría usar este tipo de ropa de punto blanca. El que la Sociedad de Almas envió esta vez para apoyar al mundo moderno fue un verdadero capitán del dios de la muerte. Según la información que aprendió de Lot, cualquier capitán tenía otra fuerza de combate a nivel nacional y era la existencia más aterradora de toda la Sociedad de Almas. Ahora finalmente tuvieron la oportunidad de ver cuán poderoso era el llamado capitán. Bajo las miradas nerviosas de las tres y seis personas, Gnsir Mitsugaya salió lentamente por la puerta. Sus ojos eran un poco vagos e infelices, pero la mayor parte era frío. Cualquiera podía ver que este capitán parecía estar muy enojado. Y la razón por la que este capitán estaba enojado, Frank supuso en secreto que podría estar relacionado con el grupo de insectos repugnantes. Los ojos de Gnsir Mitsugaya se movieron y se posaron en Frank. Pregunto. ¿Eres el dios de la muerte recomendado por Lot, Frank Castell, que está a punto de unirse a la once división? Frank quedó atónito y luego su rostro se puso rígido como si se hubiera tragado una mosca. Este asunto, él sabía quién lo hizo con su trasero. Aunque no sabía mucho sobre la autoridad de la trece división, la once división era un famoso campo de concentración de maníacos de combate. Todavía sabía una o dos cosas. ¿Cuándo dijo ese maldito bastardo que se uniría a la once división? Uh, en realidad estoy, Frank pensó en cómo negar este asunto. No quería ir a un campo de concentración de un grupo de maníacos del combate. Pero desafortunadamente, Gnsir Mitsugaya no le dio esta oportunidad y bloqueó directamente el camino. Hemos visto tus habilidades de combate. La once división es muy adecuada para ti. Cuando este asunto termine, deja que Lotte lleve a la sociedad de almas y realice los procedimientos pertinentes para participar en la ceremonia de ingreso al equipo. Tenía muchas ganas de negarse, pero tenía miedo de que lo golpearan. Finalmente se tragaron miles de palabras. Frank parecía haberse marchitado y no estaba dispuesto a seguir insistiendo en este problema. Dijo. Capitán, hablemos sobre a qué división unirnos más tarde. Ahora hay gente muriendo en todo momento. Lo más importante para nosotros ahora es detener la propagación del enjambre de insectos de aniquilación lo antes posible. Gnsir Mitsugaya dijo a la ligera. Todo el tiempo y el espacio están bloqueados por la clase de encantamiento, y ahora estos insectos no pueden escapar. Al escuchar esto, el corazón de Frank se calmó un poco, pero al mirar el enorme enjambre de insectos amontonados en el pasaje de la pared de hierro, no pudo evitar tener una expresión de preocupación en su rostro. ¿Pero realmente puedes destruir todos los insectos tú solo? Al escuchar esto, Gnsir Mitsugaya lo miró con una mirada extraña y dijo. ¿Quién te dijo que soy el único? Frank se sorprendió. ¿Estás diciendo que hay otros capitanes? Los ojos de Gnsir Mitsugaya brillaron con un rayo de luz. Incluyéndome a mí, hay un total de cuatro capitanes que han venido a este mundo. Cuatro, cuatro capitanes. Tony, que estaba escondido en la pared de hierro, casi se orinó en los pantalones cuando escuchó esto. Solo este capitán ya le había hecho sentir mucha presión. ¿Ahora le estaba diciendo que en realidad eran tres capitanes? Después de que Frank escuchó esta impactante noticia, su corazón estaba agitado, pero la gran piedra en su corazón finalmente cayó. No pudo evitar reírse de buena gana. Genial, genial, con cuatro capitanes, definitivamente podemos destruir este grupo de insectos. Gnsir Mitsugaya bajó un poco los ojos y dijo con indiferencia. Si son solo estos insectos, yo solo soy y suficiente para destruirlos. No hay necesidad de cuatro capitanes y las cuatro barreras cuadradas para sellar el tiempo y el espacio. Nuestro verdadero objetivo es, alguien más. Maldición, maldición, maldición. El rostro del viejo Loki estaba oscuro como el agua. Miró el lugar vacío a su lado y dijo, ¿No dijiste que a la sociedad de almas no le importarían los asuntos del mundo moderno? Una mujer apareció en el aire con una máscara plateada. Había una pizca de burla en sus ojos. Pero fuiste demasiado lejos. Dejaste que esos ridículos insectos mataran a los humanos, provocando que apareciera una gran cantidad de almas mezcladas con resentimiento. ¿Crees que la sociedad de almas lo ignorará? La sociedad de almas no interferiría casualmente con el mundo moderno. Pero esto no significaba que la sociedad de almas fuera un grupo de cabezas de madera que observaban como los CERCs destruyeban a los humanos. Aunque los CERC de aniquilación fueron de gran ayuda, también masacraron sin sentido a humanos, provocando que nacieran una gran cantidad de almas resentidas. No fue diferente a acelerar indirectamente el crecimiento de todo el círculo hueco. Como guardián del orden, ¿Cómo podría la sociedad de almas ver que se rompe el equilibrio? Hay un dicho en el Antiguo Oriente. Todo tiene su propio destino. La mujer se rió entre dientes y dijo lentamente. Cuando permites que estos insectos maten y devoren humanos sin sentido, debes pensar en las consecuencias de romper el equilibrio. El rostro del viejo Loki era feo y no pudo encontrar ninguna razón para refutarlo. De hecho, este fue su error. No esperaba que la sociedad de almas fuera tan decisiva y no le diera tiempo para desarrollarse. Pero ahora mismo, no tenía forma de retirarse. No importa cuál fuera el destino y el resultado del futuro, tenía que hacer de tripas corazón y atacar ahora. ¿Cuál es esa barrera? El viejo Loki respiró hondo y calmó la inquietud de su corazón. Pregunto. Es una especie de encantamiento que puede sellar el tiempo y el espacio, y puede mover a las criaturas del reino interior a otro tiempo y espacio para evitar ser afectadas por la batalla del Dios de la Muerte. La mujer no lo ocultó y dijo con franqueza. La fuerza habitual de este encantamiento no es tan fuerte. Este encantamiento debe prepararse especialmente para el Capitán Dios de la Muerte. Solo quiero saber cómo destruir este encantamiento. El viejo Loki interrumpió a la mujer con impaciencia y dijo fríamente. El clan Zed de la aniquilación necesita devorar a una gran cantidad de humanos. Solo entonces podrán seguir reproduciéndose y evolucionando. Por lo tanto, debemos destruir esta barrera lo antes posible. La mujer chasqueó los dedos y señaló uno de los pilares de piedra. Ella sonrió y dijo. ¿Ves esos cuatro pilares de piedra? Mientras puedas destruir uno de ellos, la barrera colapsará naturalmente. Los cuatro pilares de piedra eran el punto de apoyo de toda la barrera. Si alguno de los pilares de piedra fuera destruido, toda la barrera colapsaría. El viejo Loki ya no dudó. Inmediatamente ordenó a Anilus que reuniera todas las fuerzas de la raza de los insectos y atacara los cuatro pilares de piedra. Mientras se destruya esta barrera, regresarán al tiempo y espacio anteriores. Todavía hay millones de personas esperando que los Zerg devoren allí. Según la nutrición proporcionada por un adulto común, el emperador Zerg puede reproducir docenas de Zerg comunes, lo que equivale a decenas de millones de Zerg. Anilus, que estaba bajo el control de la piedra de la mente, reprimió por la fuerza la inquietud en su corazón y ordenó a todos los Zerg que destruyeran los cuatro imponentes pilares de piedra. Sin embargo, Loki se había perdido un punto. Dado que la sociedad de almas se atrevió a establecer los pilares de la formación espiritual aquí, definitivamente no tendría miedo de ser destruido. Cuando la masa negra de insectos se precipitó hacia los cuatro pilares de piedra uno tras otro, una persona estaba estacionada cerca de los cuatro pilares de piedra, esperando en silencio a que entrarán en su trampa. Y el atuendo de estas personas, sin excepción, estaba cubierto de túnicas y plumas blancas. Frente a un pilar de piedra en el este, los ojos de Nsir Mitsugaya estaban ligeramente cerrados y las comisuras de sus labios estaban frías. Como no puedes esperar a morir, entonces te ayudaré. En el momento siguiente, el poder espiritual estalló. Era un poder espiritual aterrador que no se podía describir con palabras, tan profundo y majestuoso como el mar. Con esa delgada figura como centro, el espacio circundante parecía estar distorsionado por una mano invisible. De repente, capas de onda se ondularon y se extendieron en forma de anillo. Cualquiera que entrara en contacto con las ondas fue instantáneamente aplastado hasta convertirse en pasta de carne. El enjambre que originalmente estaba rodeado por un muro de hierro se vació instantáneamente. En el enorme dominio circular formado por el poder espiritual, esos insectos locos casi morían tan pronto como entraron en él. Las extremidades rotas se amontonaron formando montañas y la sangre espesa se filtró en el suelo durante varios metros, convirtiendo el cañón como una pared de hierro en una escena del infierno. Aunque los ceros ya no temían a la vida ni a la muerte, ante una escena tan extraña, bajo el instinto de las criaturas, finalmente detuvieron su ataque y observaron la esbelta figura en el territorio más allá. Frank y Steve quedaron atónitos, respiraron profundamente y lo vertieron en sus pulmones. Los Zerk que casi los matan y casi destruyen a los seres humanos eran tan vulnerables frente al capitán. Incluso hasta ahora, ese capitán no había sacado la espada. Era como si a sus ojos, estos terroríficos arácnidos ni siquiera tuvieran las calificaciones para sacar una espada. Los que se sorprendieron por esta escena estaban lejos de ser sólo ellos dos. También estaba el emperador insecto, Anihilus en el cielo, así como el viejo Loki que vigilaba cerca de la gema espacial. La aterradora escena de la muerte de decenas de miles de arácnidos hizo que el corazón del viejo Loki se contrajera ferozmente. Su viejo rostro se llenó de asombro, ¿qué hizo hace un momento? El tono de la mujer era muy tranquilo, mezclado con una pizca de burla. Ella dijo, fue sólo una explosión de poder espiritual. Pero por lo que parece, tus insectos no son tan poderosos como pensaba. Es sólo una explosión de poder espiritual. Las pupilas del viejo Loki temblaron levemente y su pecho subía y bajaba levemente. Pregunto, ¿cuántos dioses de la muerte de nivel capitán como él tienen? No te preocupes, no es mucho. La mujer inclinó la cabeza y respondió con una sonrisa. Sólo hay trece en total. Trece. No está tan mal. El anciano Loki exhaló un suspiro de alivio. Si sólo hubiera trece, debería poder pensar en una manera. Casi me olvido de decirlo. La mujer dijo después de un rato. Con su explosivo nivel de poder espiritual, debería estar en el medio entre los trece capitanes. Hay unos cuatro o cinco más fuertes que él. También hay un viejo monstruo entre ellos. Deberías alegrarte. Que él no es el que viene. El corazón del viejo Loki se apretó. ¿Qué tan fuertes son los otros monstruos de los que estás hablando? Muy fuerte. Fuerte hasta el punto de desesperar a la gente. El tono de la mujer de repente se volvió pesado y un miedo profundo cruzó por sus ojos. Había un rastro de miedo en su tono. El capitán comandante de la sociedad de almas pertenece a la 1 División, su existencia es equivalente a la historia de la sociedad de almas y es conocido como el dios de la muerte más fuerte. Solo un nombre hacía que esta orgullosa mujer sintiera miedo. El corazón del viejo Loki de repente se hundió, pero no pudo evitar preguntar con curiosidad. Si es con Aschual, ¿podrás derrotarlo? La mujer se rió de manera autocrítica y dijo. El actual Wanden Rage no puede detener a ese viejo monstruo. Gnsir Mitsugaya de repente miró en una dirección, sus ojos mezclados con un poco de impotencia. Tu poder espiritual es tan llamativo como el fuego en la noche. ¿Crees que no puedo encontrarte escondido allí? Efectivamente, todavía no puedo engañarte. Se escuchó una voz familiar, Frank lanzó una mirada enojada, indicando su protesta. Este desvergonzado capitalista de corazón negro lo envió a la 11 División y ahora tenía cara para esconderse. Si podía vencer a Lord, Frank juró que definitivamente levantaría las cenizas de este bastardo. Desafortunadamente, no pudo vencerlo. Por tanto, esta idea sólo podría limitarse a su cerebro. En los ojos de Frank llenos de resentimiento y resentimiento, vio a Lord Carl con una sonrisa, con las manos en las anchas mangas, aparecer de repente desde un lugar vacío. Mirando al indefenso Gnsir Mitsugaya, Lord sonrió y bromeó. Tu percepción sigue siendo muy aguda. Si hubiera sabido eso cuando dejé la Sociedad de Almas, debería haber ido a Soifon para aprender más sobre las habilidades de este lado. Gnsir Mitsugaya lo miró fijamente con una sonrisa. Será mejor que reces para que Soifon no te encuentre, de lo contrario no puedo garantizar que puedas regresar con vida. Eh. No tienes que ser tan vengativo, ¿verdad? El rostro de Lord se quedó helado. Sintió que no tenía la confianza para decir esto. Sí. Era el olor a chisme. Nadie podía evitar sentir curiosidad por tales chismes. Frank y Steve no pudieron evitarlo, especialmente cuando escucharon las noticias sobre Lord Carl. Parecían serios en la superficie, pero en realidad, tenían las orejas abusadas. Tony, que estaba escondido en la pared de hierro, abrió mucho los ojos y escuchó con atención. ¿Sabes lo que has hecho? Gnsir Mitsugaya negó con la cabeza. Como si no quisiera verse envuelto en este asunto, cambió de tema y preguntó. La última vez, el anciano le pidió a Zaraki que te pidiera que regresaras. ¿Por qué te negaste? Los tres parecían decepcionados e incluso un poco arrepentidos. Lord mostró una sonrisa significativa y dijo con indiferencia. Soy el pecador de toda la sociedad de almas. El grupo de nobles viejos e inmortales en el 46 central quiere encerrarme en el reino infernal durante unos cientos de años. Una revelación impactante. Las tres personas volvieron a abusar el oído, especialmente Tony. Escucharon aún más atentamente. Este Lord Carl, que siempre había estado destinado en el reino moderno, en realidad afirmó ser el pecador de toda la sociedad de almas. Además, los pecados que cometió fueron tan grandes que bastaron para encerrarlo en el reino infernal durante varios cientos de años. No es de extrañar que se negara a regresar a la sociedad de almas. Incluso se negó a asumir el puesto de capitán. Steve los miró a los dos pensativamente, recordando las palabras anteriores del capitán de la bestia, y finalmente se puede aclarar el contexto de todo el incidente y el origen de Lord. La curiosidad de los tres se había despertado por completo. Después de todo, desde el momento en que apareció Lord Carl hasta ahora, todo su cuerpo había estado envuelto en un velo misterioso. Si pudieran saber por qué había abandonado la sociedad de almas y cuál podría ser el pecado que había cometido, quizás podrían entender mejor a este hombre. Especialmente para Steve y Tony, poder comprender más información sobre la sociedad de almas siempre fue algo bueno. Lord miró a Itsugaya, indicando que casi había terminado. Nsir Mitsugaya recibió la mirada y frunció ligeramente el ceño. El anciano ha dado personalmente la orden. La central 46 no puede intervenir, y es aún más imposible condenarte. ¿Por qué todavía no regresas? Ahora no es el momento de volver atrás. Por lo tanto, Lord fingió ser profundo y dijo. Por el bien de nuestros antiguos compañeros, será mejor que tengas cuidado con los otros capitanes. El asunto en ese momento no es tan simple como parece. En este punto, Lord no tenía intención de seguir hablando. Su objetivo se ha logrado y puede sentar las bases para la futura invasión dejando un poco de información. Como era de esperar, tú también lo notaste. El rostro de Nsir Mitsugaya era solemne y dijo en voz baja. Desde que dejaste la sociedad de almas, he estado investigando ese asunto en secreto. Descubrí que había algo detrás de esto. Estás hablando demasiado, Mitsugaya. Lord habló de repente, interrumpiendo sus siguientes palabras. Lo más importante ahora es lidiar con estos insectos y esos tipos, ¿verdad? Nsir Mitsugaya sabía que se había equivocado, sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. Parece que sólo puedo esperar a que regreses para revelar la verdad. Los tres abrieron mucho sus ojos inyectados en sangre y sintieron que la sangre y el ki en sus pechos aumentaban. Este tipo de conversación a medias realmente hizo que la gente quisiera darles una paliza. Este sentimiento era como salir a conocer a una chica. Usó todas sus fuerzas para llevarla de regreso a casa. Cuando estaba a punto de quitarse los pantalones y ir al grano, se encontró con que alguien tenía un familiar que venía a visitarlo hoy. Su sangre caliente inmediatamente fluyó desde su entrepierna hasta su cabeza. Si fuera alguien que tuviera menos control emocional, probablemente estaría tan enojado que le sangraría la cabeza. Al darse cuenta de que los tres tenían la cara enrojecida y confiaban en sus respiraciones profundas para calmar sus movimientos sombríos, lo de repente sintió un estallido de satisfacción en su corazón. Resultó que así era como se sentía ser una persona acertijo. No es de extrañar que a Cain siempre le gustara ocultar sus palabras. Da la casualidad de que estás aquí. Ayúdame con algo. Gnsir Mitsugaya se puso una mano en la cintura y dijo a la ligera. Guarda la columna del mojón por mí. Yo me ocuparé de este grupo de cosas repugnantes. Como uno de los cuatro capitanes que llegaron al mundo moderno, su tarea principal era custodiar la columna de piedra y proteger el encantamiento que sellaba todo el tiempo y el espacio. Si dejó su puesto y causó que la barrera fuera destruida por accidente, una vez que el poder espiritual del capitán se filtrara, el daño causado sería incluso más aterrador que la carrera de aniquilación CERUC. Por lo tanto, antes de encontrar un reemplazo adecuado, tuvo que quedarse aquí para proteger el pilar de piedra. Pero ahora era diferente. Con la ayuda de Lod para proteger el pilar de piedra, podía moverse libremente. Sin esperar a que Lod estuviera de acuerdo, caminó directamente hacia el enjambre. Ya que no atacarás, entonces déjame atacar. Atsir Mitsugaya presionó ligeramente la espada cruzada en su cintura. Sus frías pupilas de color verde oscuro parecían estar ocupadas por un dragón gigante. El creciente poder espiritual alrededor de su cuerpo de repente alcanzó su punto máximo, estallando con un impulso salvaje y violento como si hubiera despertado después de miles de años. Atsir Mitsugaya, que siempre había sido amable, durante mucho tiempo no le gustaba este grupo de insectos repugnantes. Dado que los CERUC de aniquilación se atrevieron a usar su fuerza para matar humanos sin sentido, déjenles probar el miedo impotente y desesperado cuando son aplastados por el poder absoluto. ¿Cómo iban a derrotar a la raza Anihilation CERUC? Según la información conocida actualmente, la estructura social de los CERUC es un grupo colectivo similar a la colmena. La característica más importante de este grupo es que no existe la llamada conciencia individual. La única debilidad es el emperador insecto. El espíritu y la voluntad del emperador CERUC eran como una red conectada a todo el enjambre de insectos y poseía conciencia individual y características biológicas. Esto significaba que no era invencible. Mientras el emperador insecto, Anihilus, muriera, la enorme raza CERUC de aniquilación colapsaría. Al perder su poderosa capacidad reproductiva y su sorprendente evolución de adaptabilidad, la Anihilation CERUC RACE sería mucho más fácil. Sería fácil para los humanos eliminarlos. Esta era la única forma que se les ocurrió a los vengadores de derrotar a la Anihilation CERUC RACE. Lo anterior fue un método convencional. Frank le contó sus pensamientos a Nsir Mitsugaya y señaló la debilidad del enemigo, que era el emperador CERC, Anihilus. Nsir Mitsugaya no tenía la intención de utilizar este método, porque quería dejar que el rey CERC Anihilus muriera en desesperación y miedo después de sentir la enorme brecha que no podía resistir. Ojo por ojo, diente por diente. Siempre ha sido el estilo de la sociedad de almas. Es asunto de Dios perdonarte, y el Dios de la muerte sólo es responsable de enviarte a ver a Dios. Pero de acuerdo con la situación actual, había una alta probabilidad de que estos insectos fueran conducidos al Círculo de Ojo después de la muerte, y lo que les esperaba allí sería un nuevo infierno. Nsir Mitsugaya apretó el mango con una mano y lentamente sacó la espada de la funda. Sus fríos ojos verde oscuro emitieron una sólida y fría intención asesina. Siéntete en el cielo helado, Diorin Maru. Cuando el aterrador poder espiritual se reunió y rápidamente alcanzó la cima, creó una tormenta fría que conectó el cielo y la tierra, liberando oleadas de resonantes rugidos de dragones. Nsir Mitsugaya estaba cubierto con una armadura de hielo, su brazo derecho estaba cubierto por la majestuosa armadura de cabeza de dragón y una espada fría estaba en su boca. Las enormes alas de dragón se extendieron lentamente desde su espalda, y una cola de dragón naturalmente colgó hacia abajo, haciendo un sonido nítido en el aire. Una niebla blanca, fría y brumosa, con Nsir Mitsugaya como centro, comenzó a irradiar rápidamente hacia el área circundante. La temperatura en un radio de varios kilómetros comenzó a bajar como una máquina saltadora. Los insectos que estaban un poco más cerca quedaron congelados en un abrir y cerrar de ojos después de entrar en contacto con la niebla blanca, convirtiéndose en esculturas de hielo realistas, cuidadosamente empaquetadas, de unos 10 metros de altura. Desde la distancia, las esculturas de hielo de estos insectos parecían una extraña exhibición de arte escénico, que podría decirse que es una vista alternativa única. La energía espiritual violenta surgió imprudentemente, provocando una interminable y fría tormenta invernal. Una escarcha que perforaba los huesos barrió la tierra, congelando todo a su paso. A primera vista, hacía sentir a la gente como si hubieran regresado a la era prehistórica donde todo estaba congelado. Esos números masivos de la raza CERC de aniquilación se vieron obligados a reunirse en la región central del Muro de Hierro por la furiosa y fría tormenta invernal en este momento, que rodeaba las cercanías del rey insecto, Anilus. Esta era la primera vez desde que descendieron que la Anihilation CERC Race había hecho algo así, similar al miedo y la retirada. Aunque decenas de miles de insectos eran como un árbol en un bosque primitivo para la gran cantidad de insectos, no valía la pena mencionarlos. Pero el problema clave era. Los Anihilation CERC perdieron decenas de miles de compatriotas, pero al final, ni siquiera pudieron tocar la ropa del otro lado. Incluso intentar acercarse al hombre parecía haberse convertido en una esperanza inalcanzable. Era el tipo de soldado especial en el grupo de los insectos, el insecto tanque con la armadura más gruesa y la defensa más alta. Cuando intentó correr hacia el hombre, una fuerza invisible lo aplastó hasta convertirlo en pasta de carne a unos 100 metros de distancia. Y el hombre de principio a fin, ni siquiera la espada agitó su mano. Solo se acercó a ellos poco a poco y a un ritmo bastante lento. Mientras observaba a la delgada figura caminar lentamente, la respiración del rey insecto, Anilus, se aceleró. Un escalofrío surgió lentamente de su espalda, llenando su cerebro poco a poco. Una emoción llamada miedo se extendió silenciosamente en su corazón. Con cada paso que daba Nsir Mitsugaya, la tierra entera temblaba una vez. El impulso extremadamente majestuoso llenó el mundo, como un tsunami que se estrella, todo el vapor de agua de la atmósfera se condensa en hielo, florece en el suelo, los rascacielos, las calles y las ruinas. El miedo se extendió por su corazón. Su cerebro estaba ocupado por el miedo y su fuerte instinto de supervivencia lo impulsaba. Inconscientemente quería escapar del hombre, lejos de la fuente que le hacía sentir la amenaza de muerte. El enjambre de insectos sintió el miedo del emperador insecto y rugieron inquietos. Parecían ser empujados por una pared de aire invisible, apretándose y retrocediendo frenéticamente. Finalmente, construyeron una torre de insectos. Esta escena hizo que la gente se sintiera ridícula. Los Ceru eran obviamente los que tenían la ventaja numérica, pero fueron obligados a retroceder sólo por el enemigo. Al observar el comportamiento de los Anihilation Cerak, el viejo Loki se sintió extremadamente humillado. Tenía los ojos llenos de ira y dijo con frialdad. Anihilus, te ordeno que no te retires más. Mátalo por mí. Yo, yo, no lo hagas. Al escuchar la orden, el rey insecto, Anihilus, se congeló y una fuerte sensación de resistencia surgió en su mente. Intentó desobedecer esta orden. A sus ojos, era una orden de enviarse a sí mismo a la muerte. El viejo Loki estaba sorprendido y enojado. No esperaba que la voluntad de Anihilus fuera tan fuerte como para mostrar signos de liberarse del control. Rápidamente fortaleció el control de la piedra de la mente. No olvides que soy tu amo. ¿Vas a ir en contra de la voluntad de tu amo? El poderoso poder de la piedra de la mente destruyó instantáneamente la voluntad de resistencia de Anihilus. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, como los de una marioneta. Asintió sin comprender y dijo. No, no me atrevo a ir en contra de la voluntad de mi amo. Al momento siguiente, la marea volvió a subir. Bajo las órdenes del emperador insecto, la raza Anihilación Zed mostró una obediencia sorprendente. Aunque estos Bugrace resistían fuertemente el acercamiento de ese hombre aterrador debido a sus instintos biológicos, la estructura especial de Bugrace hizo que no pudieran ir contra el emperador insecto supremo incluso si no estuvieran dispuestos. En este momento, Bugrace reveló un lado loco. Cubrieron cada rincón de las calles y callejones de esta ciudad, como interminables mareas negras surgiendo de todas direcciones. El cielo estaba cubierto por una densa masa de insectos, tan densa que ni siquiera la luz podía penetrar en ella. Casi no había espacio vacío a la vista, como si el mundo entero estuviera teñido de negro en este momento. Por donde pasaban estos insectos completamente locos, incluso el acero y el barro eran devorados. La marea negra se extendió gradualmente. A los ojos de los demás, era como un oscuro abismo que abría la boca y se tragaba todo lo que tocaba. No les importaba si esas cosas eran nutritivas o no, solo querían romper todo lo que tenían delante. Gnsir Mitsugaya sostenía la espada azul hielo. El violento poder espiritual parecía haber encontrado un respiradero. Acompañado de un aliento extremadamente frío, como una inundación que se precipita para destruir una presa, se derramó locamente, enfrentando la intrépida marea de los Ceruk. Shikai y Mketsu, cuatro mundos congelados. El aire frío en la hoja de la espada fue liberado en este momento. La temperatura aterradora era cercana a los 200 grados bajo cero, llevando el poder espiritual puro y transparente como el vidrio. De repente, aparecieron capas de ondas claras que se extendieron a una velocidad que era difícil de ver a simple vista. La interminable avalancha de insectos negros de repente dejó de avanzar. Junto con el sonido de Gnsir Mitsugaya y la espada entrando en la funda, toda la materia tangible e intangible que fue afectada por el anillo azul hielo quedó fijada permanentemente en ese momento. Todo en el mundo estaba en silencio. Solo la ancha pluma blanca ondeaba con el viento frío. Frank y Steve, que vieron esta escena, sintieron como si sus cerebros hubieran caído en un estado de colapso. Toda Nueva York tenía un área de 800 kilómetros cuadrados, pero bajo el ataque de la espada, había un área de casi 400 kilómetros cuadrados que estuvo congelada para siempre en un hielo aterrador. Decenas de millones de insectos enormes fueron destruidos en un instante. Frank, que fue testigo de todo el proceso, finalmente se dio cuenta de que este grupo de personas conocidas como la existencia más poderosa de la Sociedad de Almas, los Capitanes de Gote y Trece, eran en realidad un grupo de monstruos terribles. Gulp, esto es absurdo. Steve tragó saliva, luego giró su rígido cuello y miró hacia el pilar de piedra que se extendía hacia las nubes. De repente sintió una sensación de alivio al comprender por qué el apoyo de la Sociedad de Almas era tan lento. Si no fuera por la protección de esta barrera, no sólo los cero habrían muerto cuando la espada cayó hace un momento. El otro dios de la muerte a nivel de Capitán, cada uno de ellos era equivalente a un misil nuclear estratégico y tenían el aterrador poder de combate para destruir el país. Si se filtrara accidentalmente, el desastre sería inimaginable. Steve se secó el sudor en silencio y tomó una decisión en secreto. Si volvieran a encontrar problemas en el futuro, podrían resolverlos ellos mismos e intentar resolverlos tanto como fuera posible. No deben permitir que estas bombas nucleares humanoides vuelvan al mundo. De lo contrario, si ocurriera algún accidente, Nueva York probablemente pasaría a la historia. En ese momento, un niño lindo escondido en la pared de hierro tenía una expresión fea en su rostro como si hubiera comido mierda. Originalmente, pensó que incluso si no podía derrotar a los líderes del equipo de la Sociedad de Almas, debería poder usarlo para protegerse. Como mínimo, todavía podría luchar hasta la muerte para cambiarlo por uno. Pero ahora parecía que estaba pensando demasiado. Con sólo una espada había sellado la mitad de la ciudad de Nueva York y parecía que todavía estaba tranquilo. Obviamente, todavía no había usado toda su fuerza. Con sólo pensar en este tipo de capitán, cuando la Sociedad de Almas todavía tenía otros doce, Tongui instantáneamente sintió la necesidad de entregarse. También podría simplemente rendirse. Tal vez, para entregarse, la Sociedad de Almas podría permitirle elegir una muerte más dolorosa. Al menos, definitivamente era mejor que estar congelado en una escultura de hielo. Pero justo cuando todos estaban perdidos en sus pensamientos, el emperador insecto, Anilus, se movió de repente. Sin embargo, no corrió hacia Nsir Mitsugaya, sino que eligió la dirección opuesta, que era huir hacia el oeste. ¡Maldita mar! ¡Bastardo! Al ver esta escena, el viejo Loki ya no pudo controlar su expresión y sus emociones. Rugió como una bestia furiosa, vuelve. Te ordeno que regreses y lo derrotes. Anilus, ¿cómo te atreves a desobedecerme? Sin embargo, esta vez, Anilus lo ignoró. Cuando el viejo Loki intentó controlar a Anilus a través de la piedra mental, descubrió que este último aún se liberaba de las ataduras. Su viejo rostro de repente se contrajo de ira y los vasos sanguíneos nadaron bajo su piel. Parecía aterrador. Las dos delgadas alas escondidas debajo de sus caparazones vibraban tan rápido que incluso dejaban imágenes residuales. En este momento, sólo quedaba un pensamiento en su mente. Eso fue, independientemente del costo, incluso si toda la raza Aniquilación Zerg fuera enterrada aquí, aún huiría de ese hombre aterrador. Si la raza de Aniquilación Zerg había desaparecido, que así fuera. Mientras él, el emperador insecto, todavía estuviera vivo, algún día renacería. Sin embargo, si moría aquí, significaba que toda la raza de Aniquilación Zerg iba a desaparecer. Ante la supervivencia de la raza, Anilus estaba desesperado por huir. Podía sentir que había una mirada fría y penetrante detrás de él, pero ni siquiera se atrevía a mirar atrás. Porque tenía miedo de que tan pronto como se diera la vuelta, viera al hombre detrás de él. ¿Él realmente, corrió hacia el oeste? Gnsir Mitsugaya miró al emperador insecto quien poco a poco desapareció en su visión, y su rostro no pudo evitar tener una expresión extraña, mezclada con un toque de lástima, sacudiendo la cabeza, «¡Ah, espero que no te arrepientas! Si si caes en manos de ese tipo, será difícil morir en ese momento». La razón por la que no siguió fue porque no era necesario. Había mencionado antes que había cuatro dioses de la muerte a nivel de capitán en la posición de los cuatro pilares de piedra. Y el capitán sentado en el pilar de piedra occidental era el actual capitán de la 12 División de la Sociedad de Almas, Kisuke Uraara, quien también era el director del Departamento de Desarrollo Tecnológico, al caer en manos de tal loco de la investigación, no pensó que el destino del emperador insecto podría ser bueno. Pensando en la última vez que fue al Departamento de Desarrollo Tecnológico, vio innumerables especies extrañas empapadas en frascos y la espeluznante mueca que llegaba a sus oídos de vez en cuando, Gnsir Mitsugaya no pudo evitar estremecerse. Un tío de mediana edad con un temperamento decadente estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una roca derrumbada. Su cabello dorado estaba inusualmente desordenado y estaba cubierto con un abrigo de pluma sucio. Parecía que hacía mucho que no lo había lavado y tenía un bastón de madera en la mano. El rostro del hombre estaba lleno de barba incipiente, mirando dos profundos círculos oscuros, como si no se hubiera despertado, y bostezaba repetidamente. Este hombre aparentemente medio despierto era Kisuke Uraara, a quien se le había ordenado proteger el oeste. Antes de llegar al mundo moderno, ya había permanecido medio mes en el laboratorio. Durante este período de tiempo, no descansó ni descansó. Originalmente, la investigación fue bastante sencilla, pero al final, de repente se vio obligado a actuar como un hombre sano. Una figura parecida a un rayo se precipitó a una velocidad extremadamente rápida, apuntando al pilar de piedra detrás de él. Kisuke Uraara levantó un dedo con calma y dijo, Bakudm 63. Sajunsabaku. La energía espiritual dorada brotó de la punta de su dedo y se convirtió en una cadena gruesa que era tan gruesa como una pitón. Ató firmemente la figura y lo empujó hacia atrás con fuerza. La figura se estrelló pesadamente contra el suelo. Sólo entonces Kisuke Uraara vio claramente que se trataba de un insecto humanoide mutado. Era el rey insecto que huía. Anilus. Maldita sea, sal de mi camino. El rey insecto, que ya había sido consumido por el miedo, no tuvo tiempo de pensar en la razón por la que el hombre frente a él había venido aquí. En cambio, eligió abrirse paso con fuerza. Anilus utilizó todos los nutrientes restantes en su cuerpo para dar a luz a un nuevo Ceruk. Innumerables Cerks salieron de su cuerpo y tomaron forma a una velocidad asombrosa. Luego, volvieron a formar una enorme marea Ceruk. Los Cerks se extendieron a una velocidad extremadamente rápida. Sus feroces dientes emitieron un sonido como el del hierro. Pares de codiciosos ojos rojos estaban fijos firmemente en el extraño humano que vestía un vestido de flores a rayas y fuecos de madera. Un atisbo de sorpresa se iluminó en los ojos de Kisuke Uraara. Como si hubiera encontrado su amado juguete, sus labios lentamente se curvaron en una sonrisa inexplicable. Interesante. De hecho, puede reproducirse por sí solo. Y esta cantidad. Si Nemo estuviera aquí en este momento y viera la expresión en el rostro de Kisuke Uraara, probablemente lloraría por la otra parte durante tres segundos. Porque la última persona que había visto así ahora había sido desmembrada en innumerables partes y empapada en un frasco de medicina usado para conservación e investigación. Un poder espiritual rojo sangre se elevó desde lejos como una enorme luna creciente. Aunque estaban a unos kilómetros de distancia, todos podían sentir la tierra temblar. Todo el cielo se tiñó de rojo. El violento poder espiritual del oeste cargó hacia adelante como un antiguo dragón despierto, abriendo un enorme abismo con un diámetro de mil metros. A lo largo de los edificios alrededor del golfo, lloraban constantemente de dolor después del colapso. El humo y el polvo del cielo se elevaron hacia el cielo junto con las ondas de aire y se dirigieron directamente a las nupes del noveno cielo. Parecía que una mano invisible agitaba locamente el cielo. Junto con el brillo rojo sangre, reveló una indescriptible sensación de opresión y pesadez. Oye, ¿a quién debería provocar? ¿Por qué debería provocarlo? Nsir Mitsugaya suspiró suavemente, como si estuviera de luto por el miserable emperador insecto. Aunque no sabía mucho sobre Kisuke Uraara, había visto los medios del Departamento de Desarrollo Tecnológico. Al igual que nadie sabe cuántas drogas Kurotsuchi Mayuri ha metido en el cuerpo de Nemu, y nadie sabe cuántas cosas extrañas se esconden en la ropa de Kisuke Uraara. Existe una frase así en el Seideite. Nunca provoques a dos personas, unos son los ojos entrecerrados de la 4 División, el otro es el loco de la 12 División. Incluso si provocas al grupo de locos de combate de la 11 División, no provoques a estas dos personas, de lo contrario morirás muy feo. Esta es la razón por la que innumerables dioses curiosos de la muerte finalmente resumieron sus vidas. Aunque no es tan anormal como Kurotsuchi Mayuri, el desempeño de los dos no está muy lejos. Esta cuestión está totalmente clara, lo que no es cortejar a la muerte. Nsir Mitsugaya está un poco triste, sintiendo que le han robado la cabeza que originalmente le pertenecía. Pórtete bien y quédate aquí. ¿No puedes morir congelado? ¿Por qué tuviste que huir para ser un ratoncito blanco? El emperador insecto de Aníilus había sido derrotado. El anciano Loki, que ocupaba un punto de vista elevado, podía ver fácilmente la situación en todo el campo de batalla. El emperador insecto de la aniquilación, en quien tenía grandes esperanzas e incluso usaba como carta de triunfo, ahora estaba siendo arrastrado por el suelo por el desanimado y perezoso hombre de mediana edad como un perro muerto, y luego metido en un flasco que había sacado de la nada. Si no se equivocaba, el hombre incluso lo había seguido. Reino animal, insecta, primario, artrópodos. Era obvio que el hombre había arreglado todo claramente para Aníilus. El emperador insecto, que gobernaba el espacio negativo, ahora estaba empapado en un flasco de vidrio y conservado como espécimen. Fue una gran humillación. El viejo Loki aplastó la copa de vino que tenía en la mano y permitió que el líquido dorado se derramara sobre su cuerpo. Su corazón se sentía como si se hubiera congelado. La importancia del insecto emperador Aníilus era evidente. Estaba relacionado con si todo su plan podría implementarse con éxito. Pero ahora el sueño se había hecho ánicos. Y alguien más lo había destrozado con el método más cruel. Todo esto se debió a que había subestimado demasiado a la sociedad de almas. En una situación en la que no tenía una comprensión completa de la situación, actuó precipitadamente de acuerdo con el plan anterior, provocando a este grupo de malditas estrellas del desastre y rompiendo su plan originalmente descuidado. Perder al emperador insecto significó que había perdido la oportunidad de apoderarse de la piedra del tiempo. Una vez que el hechicero supremo se deshiciera del enredo de Dormannu, ella definitivamente elegiría girar la lanza para buscarlo. En ese momento, incluso si tuviera las dos grandes piedras del espacio y de la mente, no podía garantizar que podría salir vivo de la tierra. Él personalmente había visto lo aterrador que era un hechicero supremo enojado. Ah, ¿es este el final? Brunilde se apoyó contra la puerta con las manos cruzadas frente a su pecho, sus pupilas moradas mirándolo mientras bromeaba. Parece que la carta de triunfo en la que confías no es tan útil frente a la sociedad de almas. Es todo culpa tuya. Es todo culpa tuya. Si me lo hubieras recordado antes, ¿cómo podría haber fallado? El viejo y enfurecido Loki había perdido por completo su comportamiento caballeroso. Nunca antes había perdido la compostura de esta manera. Era como una bestia salvaje que se había vuelto loca. La rabia fluyó en sus ojos escarlata mientras miraba ferozmente a Brunilde. Su apariencia era como la de un jugador que había perdido todo su dinero y estaba a punto de perder la vida. Se podría decir que no tenía otra opción que culpar de todo al Wanden Rage. Un rastro de desdén apareció en los ojos de Brunilde. Ya te lo advertimos, pero desafortunadamente no escuchaste. Si tu cabeza no está clara, ¿necesitas que te ayude a despertar? Esta frase contenía un rastro de intención asesina. A pesar de que la intención asesina era muy débil, aún así fue capturada por el viejo Loki. Su tez cambió instantáneamente. Hasta ahora, la persona bajo el alero era él. Si enojara a Wanden Rage, realmente moriría aquí. Por el bien de Asgarda, no podía morir todavía. El viejo Loki reprimió con fuerza su ira. Conocía el principio de un hombre sabio que conocía su lugar, por lo que con decisión bajó la cabeza hacia Brunilde. Lo siento. Estaba demasiado emocionado hace un momento. Por favor, no te lo tomes en serio. Ja, la velocidad de la disculpa es bastante rápida. Un rastro de disgusto apareció en los ojos de Brunilde. La forma en que el anciano Loki manejaba las cosas le hizo pensar en Odin. Los dos manejaron los asuntos de cierta manera. Ambos eran iguales. Falsos huecos. Ambos eran igualmente molestos. Bien, hay otra manera. El viejo Loki no notó sus ojos. Después de pensar por un momento, de repente pensó en una manera de salvarlo. Dijo emocionado. Me pregunto si el señor Aschuar de Wanden Rage puede ayudarme. Dado que el enemigo es la sociedad de almas, es posible que pueda tomar prestado el poder de Kinky para recuperar al emperador de la aniquilación Ceruk. Anilus. Cuando llegue el momento, utilizará directamente la gema espacial para ir al planeta alienígena y encontrar algunos planetas con una gran población. Después de que el número de Ceruk de la aniquilación sea grande, elegirá regresar a la Tierra para vengar su vergüenza. Esta era la única manera y también era su última esperanza. El rostro del viejo Loki estaba sonrojado de emoción, y una pizca de fanatismo pasó por sus ojos mientras miraba a Brunilde con anticipación. Sin embargo, Brunilde no estuvo de acuerdo ni se negó. Ella solo hizo una pregunta extraña. El significado de buscarnos ayuda es que admites que tu plan ha fracasado por completo, ¿verdad? Sí. Mi plan ha fallado por el momento. Para obtener la ayuda de Kinky, se podría decir que el viejo Loki renunció a su dignidad y suplicó humildemente. Pero en realidad no he fallado. Mientras podamos recuperar al rey insecto, todavía tenemos una oportunidad. Para destruir la sociedad de almas. Por favor, créanme. Brunilde sintió levemente. Pero el emperador insecto y tú ya no nos son de ninguna utilidad. Al principio, esperábamos que fueras de alguna utilidad, pero ahora parece que no eres más que un pedazo de basura. Al escuchar las palabras de Brunilde, la expresión del viejo Loki cambió mucho y sus pupilas de repente se contrajeron. ¿Quieres destruir el puente después de cruzarlo? Brunilde sonrió levemente y dijo con voz encantadora. Después de todo, desde el principio, no planeamos cooperar con usted. El viejo Loki reaccionó muy rápido. Mientras Brunilde seguía hablando, extendió el corto bastón dorado que tenía en la mano y reveló una sonrisa siniestra. Ya he adivinado tus pensamientos. Sé obediente y conviértete en mi esclavo. Justo cuando el corto bastón dorado estaba a punto de tocar a Brunilde, la expresión del anciano cambió de repente. Una luz aguda y fría que emitía un aura mortal apareció de repente entre los dos sin previo aviso. El brazo que sostenía el bastón corto dorado fue cortado por este ataque repentino. ¡Ah, mi mano! ¡Mi mano! El dolor era como un fuego furioso. El viejo Loki dejó escapar un grito miserable, agarrando su brazo roto, queriendo recuperar el cetro de piedra de la mente. Pero antes de que pudiera obtener el cetro de piedra de la mente, Brunilde pateó repentinamente su rostro, volando directamente hacia atrás, estrellándose fuertemente contra la pared junto a él. Una mujer vestida de blanco apareció de repente y se inclinó para recoger el cetro de Mindestone que había caído al suelo. Luego miró a Brunilde, que estaba junto a ella. Los dos lo miraban con expresión burlona, como si dijeran que no creían que estuvieran preparados. Cuando el viejo Loki vio esta escena, sus ojos se pusieron negros y casi se desmaya. Kinky se lo llevó con tanta facilidad el cetro de piedra de la mente que había intentado con tanto esfuerzo obtener. La nueva mujer hizo girar el cetro y su tono era indiferente y hostil. Ella dijo. En cuanto a ti, Loki, ya no nos eres de ninguna utilidad. ¿Han estado todos mirándolo durante mucho tiempo? Loki soportó el dolor de que le cortaran el brazo. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Su pecho se agitaba violentamente y su odio estaba a punto de volverse sólido. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, no había necesidad de ocultar nada. Para ser más precisos, sí. Brunilde se levantó el cabello de las sienes y se lo puso detrás de la oreja. Ella sonrió y dijo. Originalmente no queríamos actuar tan rápido, pero tu actuación fue muy mala. En lugar de dejarte sostener la gema espiritual, sería mejor entregárnosla. Así que era la piedra de la mente. Ya sabías que era la piedra de la mente. El viejo Loki no entendió en ese momento. Cayó en la trampa de este grupo de Kinky. La otra parte había estado pensando en la gema desde el principio, fingiendo no saber que era sólo para engañarlo y relajar su vigilancia. Esta supuesta cooperación, de principio a fin, fue una conspiración. El propósito era engañarlo para que construyera la puerta espacial, de modo que la piedra espacial estuviera fuera de su control. Mientras perdiera la piedra espacial, la única piedra del alma que le quedaba en la mano era naturalmente una posesión. Es fácil hablar con una persona inteligente. Brunilde lo miró con una sonrisa que no era sonrisa. Había una burla indescriptible en sus ojos. Como ya lo entiendes, no es necesario que te lo expliquemos. Espera. Aún tengo una última pregunta. El viejo Loki jadeaba pesadamente mientras salía de la pared con dificultad. Sus ojos inyectados en sangre los miraron a los dos y les preguntó. Antes de morir, díganme. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Por qué siento que los he visto antes en algún lugar? Cuando Brunilde y la mujer de blanco escucharon esto, aparecieron ondas en sus ojos. En cuanto al viejo Loki que había estado prestándoles atención a los dos, cuando vio que los dos se habían distraído por alguna razón, inmediatamente pensó en una buena oportunidad. Aunque no sabía por qué, esto le dio la oportunidad de aprovecharlo. Silenciosamente dibujó un personaje de Runa debajo de su cuerpo y condensó la energía mágica en la atmósfera. Pero olvidó que King era extremadamente sensible a la energía, por lo que Brunilde lo descubrió de inmediato. ¿Quieres huir delante de mí? Brunilde levantó la mano y condensó partículas espirituales en su palma, luego arrojó una jabalina azul claro. La jabalina azul pálido de repente cortó el aire y clavó al viejo Loki en el suelo. La energía mágica que acababa de reunirse fue repentinamente interrumpida por el ataque y comenzó a ser contraproducente en su cuerpo. El viejo Loki gimió y se retorció. La última esperanza en su corazón se extinguió. Justo cuando Brunilde estaba a punto de entenderlo, la mujer de blanco la detuvo y sacudió la cabeza. Mi señor tiene algunas preguntas que hacer, así que le perdonaré la vida temporalmente. Brunilde miró fríamente a Loki y luego lentamente dejó la jabalina en su mano. Considérate afortunado. Dado que es la petición de mi señor, entonces te perdonaré la vida temporalmente. Los ojos del viejo Loki se llenaron de resentimiento mientras miraba a las dos personas y dijo con voz ronca. Si no fuera por el hecho de que consumí una gran cantidad de poder mágico para controlar a Anilus y fui emboscado por ustedes, ¿cómo podría haber perdido contra ustedes? ¿Deberías entender un principio tan simple, verdad? Dijo la mujer de blanco a la ligera. Entiendo, eres tú quien no entiende. El anciano, Loki, tenía una expresión feroz en su rostro mientras decía con severidad. ¿Crees que podrás escapar de aquí simplemente derrotándome? No olvides que si no destruyes esos cuatro pilares de piedra, no uno podrá salir de este lugar. De hecho, el mayor error de este plan fue perderse la barrera del dios de la muerte. No esperaba que la barrera construida por los cuatro pilares de piedra pudiera aislar la gema espacial del exterior. Esto equivaldría a cortar el camino de retirada de todos. En este momento, nadie podría abandonar este lugar a menos que destruyan los cuatro pilares de piedra. Pero si quieres destruir el pilar de piedra. Eso significa que tienes que enfrentarte a los cuatro terribles dioses de la muerte a nivel de capitán. La fuerza de dos de los capitanes, el viejo Loki acababa de verla. Admitió que incluso en su apogeo, no se atrevía a decir que podría escapar ileso. Los dos kinky frente a él no tuvieron que decir mucho y no había ninguna posibilidad de ganar. ¡Ja ja, ja ja ja, estás muerto! El viejo Loki de repente se rió, con un atisbo de locura en su rostro. Nadie puede salir de este lugar. Con solo ustedes dos, basura, es imposible que derroten a esos cuatro monstruos. La mujer de blanco lo miró y dijo lentamente. Pero es una lástima que ya hayamos pensado en el problema del que estás hablando. El rostro del viejo Loki estaba ligeramente distorsionado, como si creyera demasiado en sus palabras. ¿Realmente no crees que te dejamos iniciar esta caótica batalla por el bien de las piedras, verdad? La mujer de blanco bromeó. ¿No es ese el caso? El viejo Loki de repente se sintió un poco confundido. Realmente no podía pensar en qué otro propósito tenía el kinky además de la piedra. Te estás sobreestimando a ti mismo. La mujer de blanco sacudió la cabeza y dijo. Desde el principio hasta el final, el objetivo de Wandenreich fue destruir la sociedad de almas. Esta vez, simplemente estamos tomando prestado tu poder para atraer a la sociedad de almas al reino moderno. Este es nuestro verdadero objetivo. Todos nuestros preparativos fueron para matar a los cuatro capitanes. En cuanto a ti, eres solo un cebo. Gracias por tu actuación. Pero ahora deberías irte, Loki. La mujer de blanco habló palabra por palabra, pero sus palabras fueron como miles de cuchillas afiladas que atravesaron el orgulloso corazón del anciano. Los ojos del viejo Loki gradualmente se oscurecieron. Parecía como si le hubieran quitado el apoyo. Estaba sentado sin fuerzas en la cama, con los ojos sin vida. Resulta que todos mis planes no son más que una actuación ante tus ojos. En ese momento, Brunilde pareció haber sentido algo y volvió su mirada hacia cierto lugar. Mientras bajaba la voz, una figura esbelta apareció de repente frente a todos. Su largo cabello dorado estaba esparcido a ambos lados de su hermoso rostro. Llevaba un par de anteojos dorados en su nariz alta y sus ojos fríos no tenían emociones superfluas. Era como una piedra fría. Bajo el contraste de su uniforme militar de Kinky, blanco como la nieve, exudaba el temperamento de un aristócrata medieval. El líder temporal del Banden Rage. Jugarán Aschualt. Aschualt empujó el marco con una mano y dijo inexpresivamente. Es hora de hacer que el dios de la muerte de la sociedad de alma sienta un dolor real. El emperador insecto fue capturado y el clan insecto fue destruido. Frank y los demás finalmente dieron un suspiro de alivio. Sus corazones que estaban en sus gargantas fueron devueltos a sus estómagos. Sintieron que esta guerra de extinción racial finalmente podría llegar a su fin. Sin embargo, lo extraño fue que Lov, que custodiaba el pilar de piedra en lugar del capitán, no tenía la menor intención de eliminar el encantamiento. En cambio, reveló una expresión solemne, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Frank preguntó confundido. Lov, el capitán ha eliminado el clan Zerg de aniquilación. Debería poder abrir el encantamiento, ¿verdad? Lov negó con la cabeza. Su expresión era solemne cuando dijo. La verdadera batalla acaba de comenzar. ¿Batalla real? El corazón de Frank de repente dio un vuelco. Tenía una leve sensación de inquietud. ¿Te refieres a ese Loki? Steve recordó de repente que había otra persona, el culpable que provocó la guerra. El viejo Loki no había aparecido desde el principio hasta el final. Sí, los Zerg me golpearon hasta dejarlo tonto. Casi me olvido de ese bastardo. Frank de repente se dio cuenta y apretó los dientes. No dejes que lo atrape, de lo contrario tendré que darle un fuerte tiro en la cabeza. Tenían motivos suficientes para creer que lo habían ingresado en la once división. De hecho, Lov había cometido un incidente de venganza basado en la caída del transbordador aéreo. Dios, no tenía otra opción. Así que solo podía optar por dar un paso atrás y buscar venganza contra ese maldito Loki. ¿Estás pensando demasiado? Un simple Asgardiano no vale para que la sociedad de almas haga tanto escándalo y envíe cuatro capitanes al mundo moderno. El tono de Lov reveló un desprecio indescriptible, como si no pusiera Loki en sus ojos en absoluto. Esta vez, Steve y Frank quedaron estupefactos. No importa cuánto se devanaron los sesos, no podían pensar en nadie más que en ese maldito bastardo. ¿Quién más podría ser el enemigo? Debe ser el Wanden Rage. Tony, que estaba escondido en la pared de hierro, vio a las dos personas adivinando. Era solo que no pudo encontrar el punto clave, por lo que no pudo evitar abrir la boca apresuradamente. El único que puede ser tratado tan en serio por la sociedad de almas es Kinky, a quien consideras tu enemigo. —Oye, ¿ya no planeas ocultarlo? Lov bromeó con Tony, sin ocultar nada. Él asintió directamente y admitió. —Tienes razón. La sociedad de almas envió cuatro capitanes por el bien del Wanden Rage. En el momento en que la voz de Lov bajó, todos sintieron una gran presión. Todo el cielo parecía estar cubierto de nupes oscuras. El viento interminable rugió como olas. De repente, todos no pudieron sentir nada. Proviene del calor de la cálida luz del sol. Solo una frialdad infinita subió por sus espinas hasta sus cerebros. Un impulso extremadamente opresivo y poderoso llegó como un tsunami. Poder espiritual tan enorme que ninguna palabra podría describirlo, condensado en una forma visible a simple vista, como una cascada que cuelga sobre los nueve cielos, fluyendo desde el cielo sobre las cabezas de todos, acompañada por una presión vasta e ilimitada, como una presa rompiéndose. La inundación cayó locamente. De repente, todos sintieron que les resultaba difícil respirar. La poderosa presión cayó como una montaña, causando que el flujo de sangre en el cuerpo estuviera cerca del estado de congelación, seguido de miedo y temblor desde lo más profundo del alma, como una bestia loca que muerde y muerde su cordura. Una figura esbelta, de paso firme y firme, salió de la vista de todos. El hombre tenía un rostro perfecto como el de un ángel, con bordes y esquinas afilados, un uniforme militar de kinky blanco como la nieve ondeando y el colgante de estrella de cinco puntas en su pecho, brillando bajo la luz. Sin embargo, fue precisamente un hombre tan angelical quien reveló un lado extremadamente aterrador. Desde el momento en que apareció, toda la atmósfera parecía haber sido encendida por una llama invisible. El enorme poder espiritual era como una ola furiosa, chocando locamente en el aire, creando una escena extraña que parecía un espejo rompiéndose. Ese fue, jugarán más Chuald. Cuando vio el rostro del hombre, Steve quedó atónito como si le hubiera alcanzado un rayo. Un odio monstruoso se extendió salvajemente en su corazón. Nunca podría olvidar esa cara. Fue gracias a este hombre que Ollou se tragó vivo a Buki. Si contaba, esta debería ser la tercera vez que veía a este hombre. Sin embargo, cada vez que se reencontraban, la desesperación y el miedo en el corazón de Steve aumentaban. Incluso si estaba apoyado por la ira de la venganza y apenas podía arrodillarse bajo el poder espiritual, ya no podía haber ninguna esperanza de venganza. Y mucho menos vengarse de Aschuald. Bajo esta enorme presión, ni siquiera pudo completar la acción de agitar el puño. Sus extremidades parecían estar encadenadas con pesados grilletes. Su cuerpo estaba rígido como una madera vieja podrida, y cada músculo y célula gritaba histéricamente. Ese hombre sólo necesitaba una mirada para matarlos. Este fue el sentimiento más fuerte que les trajo Aschuald, la diferencia de fuerza más directa y obvia. Lod notó que los tres estaban casi en su límite, por lo que lentamente dio un paso adelante y los envolvió en su territorio. Uf, uf, uf. Los tres quedaron envueltos por el dominio y la presión sobre sus cuerpos desapareció repentinamente. Cayeron al suelo aliviados, sudando profusamente y jadeando. Luego, todos lanzaron una mirada agradecida a Rob. Si no fuera por su ayuda para contrarrestar el aterrador poder espiritual, los tres ya se habrían desmayado, e incluso podrían haberse muerto de miedo. Ajusta tu respiración y relájate tanto como puedas. Lod metió las manos en sus amplias mangas y advirtió. Abre bien los ojos y no te pierdas ni un solo detalle. Mira bien la próxima batalla. Después de todo, este nivel de batalla no es algo que se pueda ver en cualquier momento. Tiempo. Frank entendió lo que quería decir Lod. Quería que observaran y aprendieran. Una batalla entre capitanes era rara, especialmente una pelea desesperada como esta. Si pudieran obtener un poco de experiencia, sería suficiente para disfrutarlo durante mucho tiempo. Finalmente apareciste. Gnsir Mitsugaya resopló, la zampakuto en su mano apuntaba al cielo y el poder espiritual surgía como una ola de calor. Nadie puede molestarnos esta vez. Continuemos la batalla que no terminó la última vez. Me conviene, orgulloso dios de la muerte. Los ojos azules extremadamente fríos de Aschualt contenían una fría intención asesina que fue reprimida al extremo. Hemos durado mil años. Hoy, le quitaremos un poco de interés. Eres demasiado arrogante, Aschualt. Gnsir Mitsugaya subió a la escalera de Reisi y caminó paso a paso hacia el hombre. En los fríos ojos azules, hubo un estallido de poder espiritual como lava hirviendo, y dijo palabra por palabra. Hoy déjame poner fin a esta guerra que ha durado mil años. Daigure Niourin Maru. El rugido del dragón que sacudió el cielo y la tierra atravesó las nupes y el flujo de aire se elevó hasta 30 metros de altura como una enorme ola. La humedad en el aire a 100 metros fue instantáneamente succionada y condensada en un dragón de hielo azul casi transparente. Batió sus enormes alas y atravesó el cielo, como si fuera una criatura mítica que hubiera despertado desde la antigüedad. Sacó miles de ondas que eran visibles a simple vista y se precipitaron hacia el cielo. Nadie podría haber imaginado que esto se convertiría en tal situación. La llamada invasión de los CERC fue sólo un aperitivo, y el verdadero festín estaba aquí. Esta fue la verdadera guerra entre Wandenreich y Soul Society, dos organizaciones antiguas, pero esta vez nadie se atrevió a detenerla. Como mínimo, Frank y los otros dos no sentían que tuvieran las calificaciones para hacerlo. Sin mencionar detenerlos en el pasado, incluso si quisieran acercarse ahora, era casi imposible para ellos. Las nupes oscuras cubrían el cielo y la luz del sol no podía brillar en absoluto. La temperatura de toda la atmósfera estaba bajando rápidamente. Incluso rompió el termómetro y la escarcha visible a simple vista cubrió cada centímetro de la Tierra. Según los cálculos de Harbis, el resultado fue, situado en la zona central más fría, la temperatura se acerca ahora a los 200 grados bajo cero. Después de conocer este resultado, los rostros de todos se contrajeron violentamente. La temperatura de 200 grados bajo cero era casi el cero absoluto. Si una persona común y corriente estuviera expuesta a este entorno, su tiempo de supervivencia definitivamente no excedería el minuto. Incluso el ambiente de muerte donde las bacterias no podían sobrevivir estaba cerca de la temperatura de las especies extintas. Sin embargo, esto fue sólo el comienzo. Nsir Mitsugaya agitó sus alas de dragón e instantáneamente atravesó el cielo como un rayo de luz. Su velocidad fue tan rápida que incluso dejó una imagen residual. Sin darle tiempo a Aschualt para reaccionar, la espada del cero absoluto ya había atravesado su pecho, y el majestuoso poder espiritual estalló instantáneamente a lo largo de la espada. Al momento siguiente, el hielo estalló repentinamente como una fuente. Una enorme escultura de hielo apareció de repente en el aire. A través del espeso hielo se podía ver que Aschualt estaba congelado en él. Si planeas utilizar este método, si quieres adormecerme, te aconsejo que te rindas temprano. Nsir Mitsugaya ajustó ligeramente su respiración, pero no relajó su vigilancia debido a este golpe y aún mantuvo el estado de Bankai. Tan pronto como bajó la voz, el hielo se hizo ángicos. No entendiste, dios de la muerte. Aschualt levantó la mano para quitarse los fragmentos de hielo de su cuerpo. Sus ojos bajo el marco dorado estaban anormalmente tranquilos y lentamente dijo. Solo quiero sentir personalmente la temperatura más baja que puedas hacer para poder prepararlo. Entonces, ¿cuál es el resultado que obtuviste? Nsir Mitsugaya frunció levemente el ceño, buscando los defectos de la otra parte con sus ojos, pero desafortunadamente no encontró ninguna oportunidad. Así que no vale la pena prestarle atención. Los ojos de Aschualt mostraron un toque de sarcasmo, empujó el marco con una mano y dijo. Solo en este nivel, no hay necesidad de esquivar. Los ojos de Nsir Mitsugaya estaban fríos, su espada cortó el aire y dijo fríamente. Entonces usa tu cuerpo para experimentarlo de nuevo. El flujo de aire explotó de repente. Nsir Mitsugaya pisó a o y al instante se convirtió en una sombra y desapareció. Al momento siguiente, la espada pesada llegó el ahuyante viento frío y cortó el cabello de la frente de Aschualt. Levantó la vista con un rostro inexpresivo y una luz fría reflejada en sus ojos. El enorme filo de la espada era como una montaña colapsando y una fuerte presión sobre él. Aunque el filo de la espada no había tocado su cuerpo, el aire extremadamente frío había congelado la mitad de Aschualt e incluso se había extendido a cientos de metros de distancia. Toda la atmósfera estaba llena de aire frío que perforaba los huesos. Aschualt frunció levemente el ceño, escupió una bocanada de aire blanco y frío, movilizó la sangre de su cuerpo y la mezcló con el poder espiritual, formando una especie de líneas rojas brillantes por todo su cuerpo. Después de que la fuerte defensa se elevó a un nivel aterrador, levantó la mano y golpeó directamente a la espada. En el momento en que el puño y la espada se cruzaron, estalló un sonido como una colisión de metal. Con el apoyo del Bloodbunny de Kinky, la dureza física de Aschualt era comparable a la de un arma divina. El puño chocó con la espada de la espada, pero sólo dejó una marca blanca poco profunda. Por el contrario, Nsir Mitsugaya, quien atacó primero, retrocedió varios pasos. Después de ajustar ligeramente su respiración, los dos de repente corrieron el uno hacia el otro. En sólo un momento, habían peleado cientos de veces. El puño y la espada chocaron a una velocidad terrible que no podía captarse a simple vista. Un sonido fuerte como una campana resonó en el aire. Inumerables chispas blancas deslumbrantes estallaron, iluminando los rostros de las dos personas bajo la nube negra. En el momento en que los ojos de las dos personas se cruzaron, estallaron las profundas marcas de sangre del dios de la muerte y Kinky. Los dos poderes espirituales completamente diferentes dividieron el cielo en dos mitades. De un lado estaba la fuerza destructiva de Kinky, desgarrando la atmósfera y ahuecando la brecha, y del otro lado estaba el rugiente dragón de hielo, congelando todo lo que estaba en contacto con el hielo. Después de un violento temblor, las dos figuras se cruzaron y se separaron. Aschualt juntó las manos y las desdobló como un arco invisible. Gran flecha divina. El rey si disperso fue saqueado a la fuerza y condensado en una enorme flecha azul. Se colocó en la cuerda del arco que se tensó hacia la luna llena, y el objetivo era el corazón de Nsir Mitsugaya. La flecha divina de repente atravesó el cielo, arrastrando la nube sónica en forma de anillo que explota constantemente. Las pupilas de Nsir Mitsugaya se encogieron ligeramente. Sintió una fuerte aura de muerte sobre su cabeza. Su sexto sentido le dijo que esta flecha era extraña. Absolutamente no podía afrontarlo de frente. Inmediatamente agitó su espada para cortar un dragón de hielo y corrió hacia la flecha. Al mismo tiempo, aprovechó esta oportunidad para abandonar el lugar con O. El dragón de hielo chocó con la flecha divina y en realidad fue atravesado por ella con una fuerza aplastante. Además, después de atravesar al dragón de hielo, la flecha pareció no verse afectada y desapareció en dirección recta. Como era de esperar, es así. El corazón de Nsir Mitsugaya latía y sus ojos decían levemente. En la flecha divina, has integrado el poder de tu eschrift. Había visto este poder antes. Xaxis, una especie de eschrift que ignoraba la defensa. Si hubiera reaccionado un poco más lento en este momento, o si hubiera tenido que tomar la punta de la flecha, la flecha le habría atravesado el corazón. Aschuald negó con la cabeza y mostró una expresión algo arrepentida. Dijo. Es demasiado ingenuo querer derrotar a un capitán con sólo este pequeño truco. No se puede aprovechar el mismo movimiento dos veces delante de mí. Nsir Mitsugaya resopló. Los labios de Aschuald se levantaron levemente y apareció una sonrisa de éxito. Tu arrogancia te hizo ignorar una de las cosas más importantes. Al escuchar esto, Nsir Mitsugaya se quedó un poco atónito. ¿Qué pasa? Ya sabía que evitarías el eje X hacia arriba. Mientras Aschuald hablaba, levantó un dedo delgado de oro blanco y dijo con indiferencia. Desde el principio, mi objetivo no eras tú. Nsir Mitsugaya pareció pensar en algo y su rostro se volvió extremadamente feo en un instante. Esa dirección es. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por un fuerte ruido. El violento rugido era como un dragón gigante rugiendo en el cielo. Las capas de ondas de aire eran como miles de hombres y caballos pisoteando el cielo. Las gotas espirituales que fueron comprimidas hasta el punto crítico se superpusieron y se juntaron. Finalmente, una nube en forma de hongo se levantó y explotó. Luego, en los rostros cenicientos de todos. Un pilar de piedra que llegaba a las nubes se derrumbó como una montaña dorada. En ese momento, la débil voz de Aschuald entró en los oídos de Nsir Mitsugaya. El encantamiento es mi objetivo. Desafortunadamente, Dios de la muerte, no tienes ninguna posibilidad de ganar desde el principio. Mira, nuestro aliado está aquí. De repente se escuchó un crujido nítido y un brazo pálido desgarró el espacio. Detrás del espacio destrozado había un abismo oscuro e interminable. Tres figuras salieron lentamente. Cuando el pilar de piedra se derrumbó, la barrera del tiempo y el espacio falló. Y el pilar de piedra que fue destruido por todo fue el lado este que originalmente estaba custodiado por Nsir Mitsugaya. Lockhart, quien reemplazó al capitán Mitsugaya Toshiro y custodiaba los pilares de piedra en el este, se dio cuenta del verdadero objetivo de Aschuald, y en ese momento reaccionó y planeó apresurarse para interceptarlo. Pero desafortunadamente, todavía llegó demasiado tarde. Su velocidad todavía no era lo suficientemente rápida y sólo podía abrir los ojos y mirar con impotencia. La flecha divina penetró la columna del mojón. Todo el paisaje se fue desmoronando y colapsando gradualmente. La falsa Nueva York construida por Reisy, acompañada de la desaparición de los cuatro encantamientos, se convirtió en la verdadera Nueva York. Frank y los otros dos, que fueron enterrados en el suelo por la violenta explosión, finalmente salieron del suelo y de repente se congelaron en su lugar. El ambiente originalmente tranquilo de repente se volvió ruidoso. Los gritos de innumerables personas aterrorizadas inundaron la mente de todos como una marea. Una sensación de irrealidad causada por el repentino cambio de tiempo y espacio surgió lentamente de los corazones de Frank y Tommy. Después de experimentar el shock inicial, los tres reaccionaron rápidamente y luego sus rostros se pusieron extremadamente feos. Pero esta vez fue simplemente terrible. Cuando Kinky y el dios de la muerte pelearon, el alcance de las consecuencias fue lo suficientemente grande como para cubrir toda la ciudad. Si no fuera por la protección de esa capa de encantamiento, era difícil imaginar qué daño terrible ocurriría y cuántas bajas sufrirían estas personas comunes y corrientes. Pero ahora el encantamiento protector de los seres humanos desapareció. Una vez que el capitán volvió a agitar la espada, el aire frío que estalló fue suficiente para matar a toda la gente a ta ciudad. En ese momento, Tommy notó de repente que la expresión de Lot parecía un poco extraña. En ese momento, su expresión era extremadamente fea. Se sintió como si se hubiera tragado varias moscas. Sin embargo, la razón por la que reveló esta expresión no fue porque el encantamiento había sido destruido, sino porque la situación actual realmente no era optimista. ¿Conoces esa cosa negra? Tommy puso los ojos en blanco y preguntó. Lot miró fijamente la oscuridad sin volver los ojos. Apretó los dientes y dijo. No esperaba que ni siquiera ellos aparecieran. ¿Garganta? ¿Qué es eso? Tommy preguntó dubitativo. Al igual que el dios de la muerte de la sociedad de almas, cuando queremos venir al mundo moderno, necesitamos usar una entrada especial al reino. Solo así podremos atravesar con seguridad el mundo roto, evitar ser atrapados y luego ser arrojados al infierno. Abismo sin fin del tiempo. Lot tomó el puesto de comentarista y les contó a todos sobre la garganta. La garganta. Es el único camino de doble sentido hacia, Becomundo Garganta, para decirlo sin rodeos, era la puerta. Desde el nivel más alto de vasto lorde hasta el nivel más bajo del hueco, la única forma de descender de este hueco mundo era a través de la garganta. Por lo tanto, la aparición de garganta significó que los enemigos que la sociedad de almas estaba a punto de enfrentar no solo eran los Wanden Rage, sino también las tres personas que salieron de hueco mundo. Las tres figuras se detuvieron en el aire. Con la ayuda de la brillante luz del día, todos podían ver claramente sus apariencias. Eran los jóvenes rebeldes de cabello azul, hombres fríos con piel pálida como paredes pintadas y una mujer pequeña y linda. Parecían humanos, pero no del todo. Aunque su apariencia general era muy similar a la de una persona normal, casi un 90% similar a la de una persona normal, todavía quedaban estructuras óseas incompletas en sus diferentes partes. Esas estructuras óseas blancas emitían un aura maligna de adentro hacia afuera, haciendo que todos sintieran una señal profunda y siniestra. Los he visto. El hueco que robó a Kars. El corazón de Steve dio un vuelco. Reconoció al hueco en esta forma y había conocido a dos de ellos una vez. Aschualt. ¿Has caído en tal estado? El rostro de Nsir Mitsugaya cambió dramáticamente y sus ojos se llenaron de horror. Dijo. De hecho cooperaste con arrancar. Estás equivocado de nuevo, dios de la muerte. Aschualt se empujó las gafas y dijo de manera significativa. El loco no soy yo, sino este mundo. Además, mientras haya suficientes beneficios, el enemigo seguramente puede convertirse en un aliado. Estas palabras dejaron a Nsir Mitsugaya sin palabras y no pudo encontrar ninguna palabra para refutar. Al escuchar esto, Frank, Tom y Steve, los rostros de las tres personas casi cambiaron, y sus corazones fueron instantáneamente estallados por una tormenta. Gracias a la información recopilada por Giel, ahora tienen una comprensión básica del dios de la muerte, Ojo y Kinky. ¿Kinky y Ojo unieron sus manos? Si no lo vieran con sus propios ojos, nadie lo creería. Ya sabes, según la inteligencia. La razón por la que los Kinky fueron perseguidos fue que su fuerza destruiría el equilibrio. Por así decirlo, estos huecos deberían odiar a Kinky más que al dios de la muerte, pero los dos bandos, que originalmente eran enemigos mortales, optaron por unir sus manos para luchar contra el dios de la muerte, que estaba protegiendo la orden. Estas no fueron buenas noticias. Para poder hacer que dos enemigos mortales no duden en unirse, debe haber alguna conspiración. Los ojos de Ulquiorra eran indiferentes, diciendo fríamente. Según el acuerdo, llegas cinco minutos tarde. Se retrasó un poco, pero mientras el plan no haya cambiado, ¿no? Asthualt levantó sus ojos profundos y su mirada chocó con la de Ulquiorra en el aire, como si las hojas de la espada chocaran entre sí, estallando un fuego invisible. Ulquiorra retrajo la mirada, como si no quisiera enredarse más, y dijo directo al grano. ¿Dónde está lo que prometiste? Los labios de Asthualt se curvaron. Él sonrió y señaló en una dirección. Él dijo. Lo que quieres está ahí ahora. Todos miraron en la dirección que él señalaba y descubrieron que lo que Asthualt estaba señalando era el edificio Stark. Como habían pasado por tantos problemas, era obvio que su objetivo no era el edificio Stark. Después de todo, no importa cuán arrogante fuera Tony, no se atrevía a decir que sus inventos eran lo suficientemente poderosos como para hacer que este grupo de personas que destruyeron ciudades y países hicieran tanto esfuerzo para luchar por ello, incluso en la medida en que lo hicieron. No duden en abandonar sus rencores del pasado y abandonar su odio racial para unir sus manos. Lo que realmente querían y lo único que codiciaban era el Tesseract. Los tres adivinaron esta respuesta y sus corazones se agitaron instantáneamente. Sus rostros no pudieron evitar contraerse. La energía contenida en el Tesseract podría incluso abrir una dimensión paralela. Si cayera en manos de este aterrador grupo de personas, no sería difícil imaginar lo que sucedería. No podían permitir en absoluto que el Tesseract cayera en manos de estas personas. De lo contrario, la humanidad se enfrentaría a un desastre. Pero antes de que los tres pudieran actuar, Asthualt extendió su mano y agarró el hueco, sacando un corto bastón dorado incrustado con cristales azules. La única llave que podía cerrar la puerta espacial y sacar la piedra estaba en realidad en la mano de Asthualt.